Con gusto, senadora presidenta, compañeras y compañeros senadores, solicito amablemente que se sirvan contestar presente al escuchar su nombre. Comenzaré a pasar lista de asistencia a la Comisión de Puntos Constitucionales. Senadora Ernestina Godoy Ramos. Presente. Senador Óscar Cantón Cetina. Presente. Senador Luis Alfonso Silva Romo. Sí. Senador Ricardo Anaya Cortés. Presente. Senadora Claudia Edith Anaya. Presente. Senadora Andrea Chávez Treviño. Senador Javier Corral Jurado. Senadora Alma Anaí González Hernández. Senador Adán Augusto López. Senador Moisés Ignacio Mier Velasco. Senador Saúl Monreal Ávila. Senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla. Senador Marco Cortés Mendoza. Presente. Se integra el senador Corral. Sí. Julieta. También la senadora Julieta. Senadora Verónica Rodríguez Hernández. Senador Pablo Angulo Briseño. Senador Alejandro González Yañez. Presente. Senadora Lisette Sánchez García. Senadora Juanita Guerra Mena. Presente. Y finalmente, senador Luis Donaldo Colosio Riojas. Presente. Presidenta, son 12 integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, en consecuencia hay quórum y procedo a pasar lista de la Comisión de Estudios Legislativos. Igualmente, conforme escuchen su nombre, favor de decir presente. Senadora Citlaly Hernández Mora, la de la voz presente. Senador Enrique Insunza Cázares. Presente. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. Presente. Senadora Sacil de León Villar. Presente. Senadora Blanca Judith Díaz Delgado. Senador Alejandro Esquerver Dugo. Presente. Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Seguimos aquí animados. Gracias, senador. Está bien. Senador Miguel Pavel Jarero Velásquez. Gracias, senador. Senadora Marta Lucía Michel Camarena. Presente. Senador Alejandro Murat Hinojosa. Presente. Gracias. Senadora Analilia Rivera Rivera. Gracias. Senador Luis Fernando Salazar Fernández. Presente. Senador Ricardo Anaya Cortés. Presente. Senadora Mayuli Latifa Martínez. Gracias. Gracias. Senador Gustavo Sánchez Vázquez. Presente. Senadora Cintia Iliana López Castro. No. Senador Waldo Fernández González. Presente. Gracias. Senadora Giovanna Bañuelos de la Torre. Presente. Gracias, senadora. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Presente. Gracias, senadora. Son 16 integrantes, 17 integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos, senadora presidenta. En consecuencia, hay cuórum. Presidenta, solo si me permite registrar mi asistencia. Sí. Se registra la asistencia también de la senadora Liz Sánchez. Gracias. Muchas gracias. Una vez constatado el cuórum, se declaran abiertos los trabajos de esta reunión, siendo las 16 horas con 43 minutos del día de hoy, 23 de septiembre de 2024. El siguiente asunto es la lectura y, en su caso, aprobación del orden del día, para lo cual se hace constar que el viernes 20 de septiembre de 2024, por instrucciones de las presidencias de estas dictaminadoras, los secretarios técnicos hicieron llegar oportunamente el proyecto de orden del día, mismo que solicito a la secretaria dar lectura y consultar a cada una de las comisiones si es de aprobarse, por favor. Claro que sí, presidenta, por instrucciones de la presidencia, doy lectura al proyecto de orden del día. Uno, inicio de la reunión. Dos, pase de lista de asistencia. Tres, declaratoria de cuórum. Cuatro, lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Cinco, presentación del acuerdo de las juntas directivas de las comisiones unidas de puntos constitucionales y de estudios legislativos, para la discusión de los dictámenes de las minutas con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionen y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Seis, presentación, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen a la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Siete, asuntos generales. Ocho, clausura de la reunión. Consulto a las senadoras y senadores de la Comisión de Puntos Constitucionales en votación económica, si es de aprobarse el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. De puntos constitucionales. Quienes estén por la negativa. Abstenciones. Bueno, mayoría por la afirmativa en la Comisión de Puntos Constitucionales. Ahora consulto a la Comisión de Estudios Legislativos si se aprueba el orden del día al que le di lectura. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Se aprueba por mayoría en ambas comisiones, senadora presidenta, y se registra también el voto de la senadora, perdón, la asistencia de la senadora Cintia López Castro. Gracias, secretaria. ¿Tú asistentes? Gracias. El siguiente punto del orden del día es el número cinco. Presentación del acuerdo de las juntas directivas, de las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos para la discusión de los dictámenes en las minutas con proyecto de decreto por el que se reformen, adicionen y deroguen diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Toda vez que el acuerdo fue presentado y aprobado en la reunión que tuvimos previamente en esta misma fecha, solicito a la secretaria, consulte a las comisiones si están de acuerdo en obviar el desahogo de este punto. Por instrucciones de la Presidencia, consulto a sus integrantes en votación económica si es de obviarse el desahogo de la presentación del acuerdo. Consulto primero a las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. Por favor, quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Se aprueba la dispensa de la lectura del acuerdo en la Comisión de Puntos Constitucionales. Ahora procedo a tomar la votación de la Comisión de Estudios Legislativos para dispensar la lectura del acuerdo que ya hemos utilizado en distintas sesiones de estas comisiones unidas. Así es de que les pido que quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Se obvia el desahogo de la presentación del acuerdo, senadora, presidente. Gracias, senadora. Continuando con el orden del día, solicito a la secretaria dar cuenta del siguiente punto. Por instrucciones de la presidencia, lo que seguiría sería consultarles, también en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen que vamos a discutir. Así es de que les pido que en la Comisión de Puntos Constitucionales, quienes estén por la afirmativa de no darle lectura al dictamen, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Asimismo, en la Comisión de Estudios Legislativos, quienes estén por la afirmativa de dispensar la lectura del dictamen, favor de levantar la mano, por la negativa, abstenciones. Sí, mayoría por la afirmativa en ambas comisiones, senadora, para no darle lectura al dictamen, para dispensar la lectura del dictamen. Muchas gracias. Damos paso a la presentación del proyecto de dictamen, de conformidad con lo que establece el artículo, que establece la fracción 1, numeral 2, del artículo 149 del Reglamento del Senado de la República. Me voy a tomar 15 minutos. El dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, surge de un proyecto que presentó el Ejecutivo Federal el 5 de febrero del año en curso y tomó en cuenta también otros tres proyectos presentados en la Cámara de Diputados. La reforma introduce y regula explícitamente a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad con base constitucional a fin de fortalecer las capacidades institucionales del Estado mexicano para garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y la vigencia del Estado de Derecho, así como el goce efectivo de los derechos humanos en su territorio. Al proyectar el presente dictamen, coincidimos en que la reforma propuesta por el Ejecutivo responde a la necesidad de enfrentar los retos contemporáneos para alcanzar plenamente la paz, resolver los problemas de seguridad pública y de coordinación entre las instituciones de seguridad y reforzar el marco legal de la Guardia Nacional. Coincidimos con la colegisladora en que es necesario abordar el problema de la debilidad institucional de las fuerzas de seguridad civiles y que en esta situación explica la necesidad de crear una fuerza con alcance nacional dotada de mejores capacidades operativas, recursos suficientes y una estructura organizativa robusta para garantizar el orden público. Las reformas planteadas fortalecerán la capacidad del Estado para controlar el territorio, apuntalando a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad nacional diseñada para actuar de manera coordinada con otras instituciones, pero con una mayor disciplina y capacidad operativa que las policías locales y estatales. Esto es fundamental para enfrentar desafíos que trascienden las capacidades de las fuerzas locales, como la violencia armada, el tráfico de drogas y el control territorial por parte de grupos criminales. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, el Ejército, Marina y Guardia Nacional mantienen niveles muy altos de confianza y efectividad sobre toda la población y son las tres instituciones que presentan menor percepción de corrupción por parte de la sociedad mexicana. Por otra parte, cuando las mexicanas y los mexicanos piensan en quienes están más dispuestos a ayudarles, piensan en las mujeres y los hombres que forman la Guardia Nacional. Este es un dato no menor para una institución apenas recién nacida, tiene cuatro años. Se reconocerá a la Guardia Nacional como parte de las Fuerzas Armadas Permanentes, lo que imprime coherencia con su evolución institucional y con su rol en la seguridad nacional y refuerza la claridad jurídica sobre su naturaleza y operación, evitando interpretaciones ambiguas sobre sus responsabilidades en tiempos de paz y de guerra. Al establecer límites claros sobre los que las Fuerzas Armadas, incluida la Guardia Nacional, pueden o no pueden hacer en tiempos de paz y de guerra, se fortalece el Estado de Derecho y ayuda a mantener el equilibrio entre la seguridad y la protección de las libertades civiles. Con este nuevo marco constitucional, se garantizará que quienes forman parte de la Guardia Nacional provenientes de un contexto militar, sigan sujetos al fuero militar por delitos y faltas contra la disciplina militar, sin afectar la jurisdicción civil. La prohibición del alojamiento forzoso de miembros de la Guardia Nacional y Fuerzas Armadas en tiempos de paz, protege el derecho de los ciudadanos a la inviolabilidad de su domicilio y asegura la observancia de los más altos estándares en materia de derechos humanos en la ejecución de las operaciones de seguridad. Con esta reforma, se fortalece la capacidad del Estado para enfrentar la delincuencia, al incluir a la Guardia Nacional como una fuerza que actúa bajo la conducción del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Esto es crucial, dado que la Guardia Nacional tiene un alcance nacional y capacidad operativa para hacer frente al crimen organizado y otras formas de violencia que afectan a diversas regiones del país. La reforma amplía el dispositivo protector de la soberanía nacional al asegurar que sólo los ciudadanos mexicanos, con pleno conocimiento de las necesidades y la realidad del país, sirvan en la Guardia Nacional. Por otra parte, el otorgamiento de facultades al Congreso de la Unión para legislar sobre la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en tareas de seguridad interior y apoyo a la seguridad pública, responde a la necesidad de regular adecuadamente su funcionamiento y participación en tareas de seguridad pública. La intervención de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en seguridad pública debe estar claramente delimitada para garantizar la transparencia y legalidad de sus acciones. Además, la reforma al artículo 76 refuerza el control legislativo sobre los altos mandos de la Guardia Nacional, asegurando que el Poder Ejecutivo esté sujeto a un sistema de contrapesos al momento de hacer nombramientos clave en la estructura de mando de las Fuerzas de Seguridad. En respuesta a la necesidad de que el Poder Ejecutivo cuente con una herramienta flexible y eficaz para enfrentar amenazas tanto a la seguridad pública como a la seguridad nacional, se prevén facultades de la Presidencia de la República para disponer de la Guardia Nacional junto con las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y defensa nacional. En la discusión del Pleno, la Cámara de Origen aprobó una modificación para eliminar en el párrafo decimosegundo del artículo 21 las palabras de origen y marino, de tal manera que en vez de que el párrafo diga de carácter permanentemente e integrada por personal de origen militar y marino solamente quede por personal militar con formación policial. Un tema importante que se recoge en los razonamientos del dictamen que elaboran estas comisiones es la cuestión de los derechos laborales adquiridos. El artículo sexto transitorio del proyecto que discutiremos establece una cláusula competencial para el Ejecutivo Federal a efecto de que disponga lo necesario para que el personal de la Policía Federal quede adscrito a la Secretaría de Ramo de Seguridad Pública, conservando sus derechos laborales adquiridos. Por estas razones, las senadoras y los senadores integrantes de estas comisiones, estimamos que las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional son una respuesta necesaria y urgente ante los desafíos de seguridad que enfrente el país. Con esta reforma se dotará al Estado de una fuerza de seguridad pública nacional, disciplinada y profesional capaz de enfrentar los desafíos del crimen organizado y otras amenazas a la seguridad. Aunque existen preocupaciones sobre la militarización parcial de la Guardia Nacional, las reformas constitucionales garantizan un control civil y el respeto a los derechos humanos, estableciendo mecanismos claros de supervisión y coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Dada la situación actual en seguridad y violencia, la creación de la Guardia Nacional y su integración en el marco constitucional es una medida justificada para proteger a la población y garantizar la paz. Es la presentación que hace la presidencia del dictamen. ¿Ya los convencimos? En tanto que el texto del dictamen ahora es de su conocimiento y habiéndose expuesto su contenido, daremos voz a las senadoras y a los senadores para fijar sus posicionamientos por cada comisión. Vamos a aclarar esta vez, porque hubo confusión en la anterior. Cada comisión tiene siete minutos por grupo parlamentario. Va a haber dos momentos, uno de constitucionales y otro de estudios legislativos. Y posteriormente vienen las rondas de a favor y en contra. Exactamente. Entonces, vamos a dar voz a senadoras y senadores para fijar su posicionamiento por comisión. Cada una de conformidad al acuerdo por siete minutos. Iniciaremos con el grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano. Leo rápidamente los oradores. El senador Luis Donaldo Colosio. Gracias, presidente. Del Partido del Trabajo, el senador Alejandro González Yañez. Del Partido Verde Ecologista de México. La senadora Juanita Guerra Mena. ¿Perdón? A sus órganes. Ah, sí, muy bien. Del Partido Revolucionario Institucional, la senadora Carolina Viviano Austria, que aunque no es integrante, el grupo parlamentario la ha señalado. Del Partido Acción Nacional, el senador Marco Antonio Cortés Mendoza. Y del grupo parlamentario de Morena, el senador Oscar Cantón Cetina. Vamos a proceder. Tiene el uso de la palabra el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, hasta por siete minutos. Gracias, presidenta. Compañeros y compañeros, estoy muy preocupado porque esta reforma es el clavo final al ataúd de la seguridad civil en México. Representa la rendición del gobierno ante su responsabilidad de garantizar la seguridad de sus habitantes desde los ciudadanos. Bueno, encomendar al ejército tareas y labores para las cuales no está diseñado ni capacitado va en contra del respeto y admiración que decimos tenerle. El ejército no tiene nada que hacer atendiendo el desvalijamiento de un auto o una pelea callejera. Hacer a un lado a nuestros policías locales para recargar toda la responsabilidad de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas tiene serias y muy delicadas implicaciones, por un simple hecho innegable. Nuestras Fuerzas Armadas son letales, están magistralmente entrenadas y capacitadas para disparar, a matar y a batir cualquier amenaza a la seguridad nacional. No para prevenir, no para disuadir. Y lo hacen con una gran efectividad. A ver, y tampoco tendría por qué ser de otra forma. Se espera que su participación se centre en los hechos más extremos, cuando haya que defender al país de las mayores amenazas o cuando haya que auxiliar al pueblo de México en las más grandes tragedias. El país se encuentra hoy viviendo una terrible crisis de seguridad y esto no se puede negar. Y lo vimos tan solo la semana pasada en más de 40 ciudades del país que tuvieron que cancelar festejos patrios porque la gente no se siente segura en las calles. Pero esta no es una crisis que se resuelve empleando una mayor violencia a manos de nuestros militares, sin mecanismos de transparencia, sin mecanismos de rendición de cuentas, que protejan y reconozcan derechos humanos de la gente. Al contrario, si algo nos ha demostrado nuestra historia, es precisamente que la guerra no hace la paz. Esta reforma pone demasiado énfasis en lo militar, al mismo tiempo en que deja a un lado la estrategia auténtica de prevención de seguridad pública. Si el propósito de nuestro trabajo es rescatar el desempeño de la seguridad civil en nuestro país, entonces la clave está en fortalecer a las policías, pero empezando desde lo local. Al mejorar las capacidades operativas y de respuesta de las policías municipales, se responde mucho más rápido a los problemas de seguridad y se prevén delitos de forma mucho más efectiva. Son quienes tienen un contacto diario y cercano con la gente de México. Y esto lo digo como senador de la República, pero también lo expreso como exalcalde de un municipio mexicano. Es hipócrita exigir mayores y mejores resultados a las policías locales mientras se desaparecen apoyos y drásticamente se reducen recursos vitales desde la federación que imposibilitan el óptimo desempeño de las corporaciones locales de seguridad pública. Y una vez que sin recursos, sin subsidios, sin la garantía mínima de sus herramientas de trabajo, cuando la policía local falla, entonces sí, se le señala como ineficaces, como ineficientes. Que a nadie le sorprenda entonces que la seguridad civil haya fallado en México, si así se determinó desde su diseño. Sí, es momento de poner el tema de legislar para mejorar la seguridad pública en nuestro país. Sí, pero no de esta forma, porque la prevención y la reacción a estos delitos, a los delitos de pie de calle, le corresponden a nuestras policías locales, donde es también una auténtica, muy necesaria tarea de coordinación entre las diferentes corporaciones de seguridad de cada nivel. A ver, según datos del Secretario Ejecutivo, del total de carpetas de investigación, en el 2023, más del 60 por ciento son por violencia familiar, lesiones, daño a propiedad, amenazas, robo a vehículo, fraude. A ver, todo esto se debe de prevenir y atender desde lo local. Dígame, ¿dónde cabe en esto el Ejército? Lo que es urgentemente necesario es entonces la actuación correcta de nuestras policías locales, pero para eso hace falta invertir desde lo local, no reformar desde lo constitucional, porque trabajar en la prevención de delitos, tener policías capacitados, profesionalizados, fortaleciendo sus capacidades de investigación, fomentando el uso de tecnologías para vigilancia y así lograr disminuir incidencias delictivas en nuestros pueblos y ciudades. Esa es la tarea que se tiene que hacer. Militarizar aún más al país para evitar que la crisis de seguridad siga aumentando es querer tapar el sol con un dedo. Porque también hay que decirlo sumamente claro, esta reforma es la militarización de la seguridad civil federal y en Movimiento Ciudadano no estamos de acuerdo con las soluciones que pretenden implementar con esta reforma. No es correcto seguir abusando de nuestras Fuerzas Armadas y además en extremo perjuicio para el rescate de la seguridad ciudadana. Nuestro voto será en contra porque no vamos a normalizar con una reforma a la Constitución que otra generación más de niñas y niños vivan el paisaje de las calles con militares todo el tiempo. Porque señalar y culpar a nuestras policías locales de la situación actual es un acto hipócrita y cobarde. Y porque además responsabilizar ahora a los militares de la seguridad total de cada pueblo de México es también excesivo e injusto. Porque la seguridad civil en México merece estar en manos de las y los civiles de México. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Senador. Tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro González Yañez del Partido del Trabajo. Siete minutos, Senador. Gracias, Senadora Presidenta Ernestina Godoy. Senadoras y senadores de la República. Les muestro esta gráfica donde vienen los niveles de confianza en relación a cuerpos policiales y militares. Son datos de INVP y del INEGI. Confianza en la Marina, 90.1%. Confianza en Sedena, 87.2%. Confianza en la Guardia Nacional, 80.8%. Confianza en las policías estatales es un descenso vertiginoso, 58.4%. Confianza en policías municipales, 55.7%. Es claro que quien se ha ganado la confianza del pueblo de México es la Marina, es la Sedena y es la Guardia Nacional. Muestro ahora esta comparativa de homicidios desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hasta Andrés Manuel López Obrador. Con Salinas de Gortari, incremento en homicidios, 9.2%. Con Ernesto Zedillo se desciende, 31.2%. Se incrementa con Vicente Fox, 1.6%. Con Felipe Calderón, ojo con este dato, 192.8% de incremento en homicidios. Con Enrique Peña Nieto, 59%. Ojo con este otro dato, Andrés Manuel López Obrador, su sexenio, menos 18%. Y esto es real, solo los medios de comunicación chayoteros son los que traen una cuenta de la cantidad de homicidios. Lo que no se dice es que si no hubiera ganado Andrés Manuel en el 18, nuestra tendencia hubiera ido al ascenso. Ahorita trajéramos no menos de 150 homicidios por día. Con Andrés Manuel es alrededor de 80 homicidios. Hay un descenso. Esta prueba que la estrategia de seguridad es totalmente exitosa. Y con la doctora Claudia Chema Ampardo se incrementará este descenso de la inseguridad en México. No es verdad que se esté militarizando el país. Mienten los falaciosos. ¿Militarización? ¿Militarización? Lo que sí se llama militarización es la brutal represión asesina y la masacre del que fue víctima el movimiento estudiantil popular del 68. Militarización es la criminal agresión a nuestra juventud disidente perpetrada por militares vestidos de civil, conocido como el halconazo, en 1971. Militarización es la matanza atroz de Aquial dando muerta a decenas de inocentes. Militarización es el cobarde asesinato por manos militares de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey. Militarización es el oprobioso genocidio en Trataya. Militarización es el dolor, doloroso crimen de estado de Ayotzinapa que se ha convertido en una gigantesca herida nacional e internacional. En nuestro gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador no hay represión político-militar, no se tortura, no hay inteligencia, pero no hay espionaje con fines políticos y militares, no hay desaparición forzada de personas, No se ha suspendido en ningún momento ni restringido los derechos individuales y colectivos ni sus garantías, y menos hace unos días, donde la Cámara de Senadores fue víctima de un asalto por parte de sectores identificados con la llamada oposición. Nuestro presidente no se viste de militar, en México no se violan los derechos humanos por el Estado. Reitero, el ejército de hoy no es como el del 68 ni el de la guerra sucia. Nuestro ejército es distinto, somos diferentes y nuestro ejército es para la paz y construye el bienestar para el pueblo. El aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el aeropuerto internacional del Tulum en Quintana Roo, la participación exitosa en la campaña nacional de vacunación contra el COVID. Los viveros de la Sedena han sido pilares para el programa Sembrando Vida, reconocido como el mejor programa ecológico mundial. La Sedena ha construido 242 cuarteles dignos para la Guardia Nacional y a nuestros ingenieros militares se debe la construcción de los bancos de bienestar. Porque nosotros no queremos ganar la guerra, nosotros queremos ganar la paz y que nunca se les olvide, pero jamás. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas es un civil, el mejor civil, y se llama Andrés Manuel López Obrador, y se va a llamar Claudia Chaimban Pardo. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. ¿Con qué objeto, senador Anaya? Dos minutos. Muy bien, Alejandro. Estábamos todos muy tranquilos, pero ya se encendió. Pedí la palabra para rectificar hechos, porque el discurso ha sido vehemente, pero me parece que se ha faltado la verdad en algunos datos. A ver, el primero. Vehemente, vehemente, vehemente. ¿Qué se oyó? Vehemente. No, no, no. Vehemente. A ver, primero. Hay un libro muy famoso, clásico, escrito en los años 50 de Hoff, ¿Cómo mentir con estadísticas? Y una de las trampas, digamos, más conocidas es escoger los periodos. Pero vamos a hacer objetivos. Antes de la militarización, que fue el sexenio de Fox, hubo 60 mil homicidios. Arranca con Calderón la militarización, nos vamos a 120 mil homicidios. Continúa la militarización con Peña, nos vamos a 160 mil homicidios. Se redobla la militarización durante este sexenio y vamos a rebasar los 200 mil homicidios. ¿Cuál disminución? Punto número uno. Punto número dos. En el sexenio de Calderón, 18 mil personas desaparecidas. En este sexenio, ya van más de 50 mil personas desaparecidas. De tal forma que inclusive el dato de los 200 mil homicidios podría estar subestimado. Entonces, entiendo que tenemos todos derecho a hacer nuestros planteamientos, pero sostener que ha bajado la violencia homicida en el país es faltar a la verdad. ¿Es cuánto? Por hechos. Por hechos, senador, dos minutos. Gracias. Primero, senador Ricardo Anaya. Gracias por la alusión. Voy a contestar estadística por estadística, pero antes señalar que los grupos generadores de violencia en este país no fueron creados en el sexenio del presidente López Obrador. Fueron creados en los sexenios del PAN y del PRI. Y le hago la lista y anótele bien. Cartel de Sinaloa, creado en el periodo del PRI. Cartel Jalisco Nueva Generación, creado en el periodo del PRI. Cartel de la familia michoacana, Santa Rosa de Lima. Sí debe de saber bien el senador Anaya, su estado central, Guanajuato. Que por cierto, hay más homicidios ahí que a pesar de la contingencia que hay ahorita en Sinaloa. Cartel de los Zetas, ahora cartel del Noreste. Guerreros Unidos, ningún grupo generador de violencia en este sexenio. Todo es herencia de ustedes, del PRI y del PAN. Y si es verdad que ha bajado los índices de homicidios, lo quiero volver a precisar. Andrés recibe en el 18 más o menos 100 homicidios por día. Ahorita hay alrededor de 80 homicidios por día. Hay un descenso. Pasa que, como lo dije, se hace una cuenta mañosa por parte de sus asesores, que son los principales periodistas chayoteros, que nada más suman la cantidad total de homicidios. Eso sí es ser mañoso en el manejo de las estadísticas. Eso sí es ser maniobrero. Ustedes tienen que aceptar que ya no son oposición, porque oposición es decir esto no y esto sí. Ustedes son reacción. Si Andrés dice blanco, usted dice negro. Y si Andrés dice negro, usted dice blanco. Ustedes no son opositores, son reaccionarios. Por eso les va mal. Y si siguen con esa narrativa, les va a ir peor. Porque, como bien lo dijo don Benito Juárez, el triunfo de la reacción, no dijo de la oposición, es moral y estadísticamente imposible. Gracias. Rectificación de hechos, el senador Cantón Cetina. Por alusiones a Nicolás. Dos minutos. Con gusto, presidenta. Yo quisiera meter mi cuchara también acerca de los números. ¿Cuántos años estuvo la policía judicial, la policía federal creada por Calderón? ¿Cuatro, cinco, seis? ¿Cuántos años pasaron para que el pueblo repudiara, rechazara y marcara la corrupción de esa policía federal? Toda la desaprobación del pueblo. Y se comprueba porque su jefe era el jefe de la corrupción, porque no se le destinaron los recursos económicos suficientes, porque no se contrató el número de personal suficiente, porque fue una fachada de combate a la delincuencia. Cuatro, ¿cuántos años han pasado del gobierno de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador? Seis. ¿Cuántos de la creación de la Guardia Nacional? Cuatro. ¿Cuál es la percepción de la gente? ¿Qué es lo que dice la gente de la Guardia Nacional? 80 por ciento, según Inegi, lo dijo aquí la presidenta, la senadora, presidente de puntos constitucionales, aprueba y quiere a la Guardia Nacional. No hay que olvidar las cifras, porque hay otro elemento, ya las dijo aquí el senador González, pero hay otro elemento, las causas de la violencia, las causas de marginación, de pobreza, ese empobrecimiento de un modelo depredador que mundialmente se hizo y que ahora está, por organismos internacionales, el Banco Mundial, por ejemplo, que se han disminuido en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, nueve millones y medio que salieron de mexicanos de la pobreza. Hay de números a numeritos. Gracias, presidente. Gracias. Dos minutos, ya no les vamos a dar tolerancia. Vamos apenas empezando. Pidió la palabra la senadora Carolina. Sí, ¿verdad, Villano? Sí, muchas gracias, presidenta. Solamente quiero aclararle al compañero senador que nosotros no estamos programados para decir no siempre. Yo he formado parte de varias legislaturas y yo debo decir que difícilmente el partido o la coalición en la que ustedes están siempre decía que no. Nosotros aprobamos, junto con ustedes, que se extendiera el plazo, que se prorrogara hasta el 2028, que aún no se vence, entendiendo que es muy difícil consolidar una policía de las dimensiones que requiere este país en tan poco tiempo. Pero siempre manifestamos estar en contra de un mando militar. Pero es falso que estamos programados para decir no. Siempre reiteramos nuestra disposición al diálogo, a construir por este país. Este país no es propiedad de nadie. Y si bien es cierto, ustedes representan a la mitad de la población, hay otra mitad que tiene otra visión de país y es a la que nos debemos. Y la pluralidad de este colegiado, de este Senado, pues precisamente es lo que enriquece lo que requeriremos para poder salir adelante. No es cualquier tema este. El tema de la seguridad es el tema. Y yo termino diciéndoles, yo creo que lo que sería importante es que este tema lo estuviera decidiendo completamente la próxima presidenta de este país. Tiene derecho, como ustedes tuvieron derecho en el 2019 a plantear la creación de la Guardia, que por cierto, también apoyamos, también apoyamos junto con ustedes. Así es que es falso que tengamos esa idea de ir en contra de todo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar. Senadora. A ver, Lucía. Senadora Lucía. Trasviñe. Gracias. Con su permiso, presidentas. En términos de lo dispuesto por el artículo 142 del reglamento de este Senado de la República. ¿Puede pegarse más el micrófono, por favor? Bueno, de acuerdo a lo establecido por el artículo 142 del reglamento de este Senado de la República, tengo derecho a voz. No me encuentro en la excepción de la parte final de este numeral reglamentario. Para efecto de decirles, compañeras y compañeros senadores, que ahora estamos en un proceso de reforma constitucional para lograr la transferencia de Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Como bien es cierto, partiremos de los principios de considerar y entender y comprender qué es la seguridad pública, qué es la seguridad interior y qué es la seguridad nacional y la seguridad ante el exterior. Bien sabemos que la seguridad pública se constriñe precisamente a lo que consideramos nosotros es el orden penal del fuero común y que precisamente nos lleva a la coordinación, a llevar los asuntos o los hechos de tipo delictivo al conocimiento y a la facultad constitucional del 21 que se le otorga al Ministerio Público o fiscales. En tanto, vamos a profundizar. La Guardia Nacional precisamente atenderá los asuntos que son de seguridad interior. ¿Cuáles son los seguridad interior? Seguridad interior es precisamente cuando hay riesgo y amenaza en contra de las infraestructuras estratégicas de un Estado o país. ¿Cuáles son esas? Pues bien los conocemos, son los hospitales, son donde se genera la energía, son nuestras carreteras federales, son facultades que van implícitas a Guardia Nacional porque son del orden federal, así como también lo que originan el riesgo y amenaza de seguridad interior por parte de los grupos criminales que están operando en este país y que precisamente cuando los grupos antagónicos están peleando un territorio, una plaza determinada, es cuando hay los enfrentamientos y ponen en riesgo a la sociedad civil. Y seguridad nacional es precisamente cuando tenemos un riesgo inminente también y una amenaza de que se vea amenazada nuestra seguridad nacional. Hoy estamos globalizados, hoy estamos en la ciberseguridad, hoy estamos en el ciberespacio. Tenemos que cuidar el espacio aéreo y las facultades son precisamente gracias para las Fuerzas Armadas. Bienvenida, Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Gracias. Gracias. Vamos a continuar con el orden de los posicionamientos. La senadora Juanita Guerra Mena del Partido Verde Ecologista, por favor. Gracias, gracias, presidenta. Con el permiso, compañeras y compañeros senadores, a cinco años de esta creación de la Guardia Nacional, esta fue aprobada efectivamente prácticamente por unanimidad en el 2019, por todas las fuerzas políticas aquí presentes y con un cerca del 70 o más porcentaje en las modificaciones a su versión original. ¿A qué me refiero con ello? A que los grupos parlamentarios aquí en el Senado de la República, y quiero ser específica, tanto Movimiento Ciudadano, Partido Acción Nacional y también el PRI, modificaron ya hasta un 80 por ciento al proyecto original de la Guardia Nacional. Eso es a lo que nos tiene hoy aquí. Por eso estamos el día de hoy, porque cuando se presentó esta gran visión por el señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien lo plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo en su capítulo del cambio del paradigma de seguridad pública en el 2019, este también aquí en el Senado aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Se han formado los cimientos institucionales de la Guardia Nacional, contando con 130 mil elementos, siendo 29 mil mujeres que la integran, en la cobertura de 266 regiones en todo nuestro país, en las 32 entidades federativas y con la meta de llegar a 593 cuarteles construidos, de los cuales 400 ya se encuentran en operación, 400 en cuatro años. Señoras, señores, ¿cuándo se ha visto en tal magnitud de la creación de sólo una institución como lo es la Guardia Nacional? En todo el país, siendo instalaciones dignas, y lo digo claramente y con respeto, dignas para los elementos desplegados y que representan la presencia permanente de la Guardia Nacional en todos los rincones de nuestro país. Es por ello que la evolución y transformación institucional de la Guardia Nacional se realiza en la base del proceso de desarrollo de las necesidades de la sociedad mexicana y va dando respuesta a los retos, desafíos que presenta en la actualidad. Todos decimos en las 32 entidades que hay violencia, todos decimos que es indispensable la seguridad, pero también hay que sembrar la semilla, y esa semilla es consolidando esta gran institución que es la Guardia Nacional. El señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presentó esta reforma constitucional con el objetivo de consolidar la permanencia de la Guardia Nacional, y es por ello que sembraremos semilla. Y los invito a ustedes, señoras, señores legisladores, a que seamos siguiendo un programa y también una visión humanista. Destaca la protección y la seguridad social, garantizando tanto las prestaciones como los salarios, el servicio de salud de primer nivel, y eso quiero reconocer a las médicas y médicos, enfermeras y personal administrativo que velarán la salud de quienes nos cuidan y nos protegen, así como sus ascendientes y descendientes, único en el mundo. Nos encontramos ante una oportunidad histórica para que desde el Poder Legislativo podamos contribuir al proceso de transformación y fortalecimiento del Estado mexicano a través de un marco jurídico que refleje el respeto y el respaldo al actuar de la Guardia Nacional Es nuestra responsabilidad dotar al Estado mexicano de los instrumentos jurídicos necesarios para garantizar la paz y la seguridad interna, así como contribuir al esfuerzo nacional, como también la defensa y en el caso ser necesario. Y esto es en base al primero. Determinemos los alcances de límites de participación de la Fuerza Armada Permanente en la coadyuvancia de la seguridad pública. Se determinará garantizar la seguridad interior con el marco jurídico permanente, actualizado y adecuado. Se establece la consolidación de la Guardia Nacional como una institución del Estado mexicano para contribuir al esfuerzo de promover las condiciones de paz y seguridad que requiere nuestra nación. Bajo esas premisas, la minuta precisa que la Guardia Nacional es la fuerza de seguridad pública al servicio de los mexicanos, profesional y sobre todo permanente, cuya competencia es de investigación de los delitos, siempre bajo la conducción del mando del Ministerio Público y cuyas funciones están claramente delimitadas a las que estrictamente se les atribuyen en la Constitución y en sus leyes secundarias. Asimismo, la Guardia Nacional como institución de seguridad se fortalece en su componente operativo mediante elementos de procedencia y disciplina militar con una formación policial profesional y ahí dejamos claro, policía profesional que destacan en la educación especializada que imparten la heroico colegio militar, institución de altísimo prestigio en la entrega de oficiales y profesionales disciplinados con una formación de cuatro años en la licenciatura de seguridad pública que comprende el programa de formación ético-académico-policial. Actualmente hay 500 oficiales, señores legisladores, graduados e integrados, así como egresados de la Guardia Nacional, de los cuales alrededor de 50 son mujeres y quienes serán mandos de la Guardia Nacional y contribuirán al proceso de consolidación en la estructura de las instituciones, dotándole de las capacitaciones necesarias para lograr la profesionalización permanente en materias como doctrina policial, derechos humanos, criminología, cultura, en este caso de la legalidad, uso de la fuerza, análisis delictivo, primer respondiente, derecho, información policial homologado, sistema de justicia penal, seguridad en los aeropuertos, proximidad social y vinculación ciudadana. De acuerdo a la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública, el VIPE, la Marina, como lo han dicho los compañeros y compañeros legisladores, así como el Ejército y lo que es hoy la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional en sí por sí sola tiene un 81 por ciento de la confianza de nuestra población. Lo anterior es quien legitima el hecho de que la Guardia Nacional pase a la inscripción de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero hay que ser claros, no es una militarización. Los invito con enorme respeto a que vean el Diccionario de la Real Lengua Española para que vean ustedes claramente que no hay la militarización como tal, tiene que tener unas especificaciones y en nuestro país no se está dando como tal, como militarización. Recordemos que constitucionalmente nuestras Fuerzas Armadas están bajo el mando civil y lo dejamos claro, mando civil, que es el comandante sufremo de las Fuerzas Armadas. Hoy, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y a partir del primero de octubre, la primera comandante supremo de las Fuerzas Armadas, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, mujer humanista, científica y que legítimamente está aprobada por el pueblo de México. Es por eso que con nuestra comandanta, como lo es hoy nuestro comandante supremo de las Fuerzas Armadas, revisten los integrantes los valores de lealtad, honor, abnegación, valor, patriotismo, disciplina, espíritu de cuerpo y honradez, son valores que se requieren, que hoy se necesita para que la Corporación de la Guardia Nacional sea una institución consolidada, pero sobre todo le brinde la seguridad a las y los mexicanos. Es por eso que en el Partido Verde Ecologista nuestro voto será a favor, porque estamos a favor de la seguridad y la paz es atendiendo las causas. Por ello, tenemos que trabajar constantemente para que las leyes en el Sistema Nacional de Seguridad Pública se logre la pacificación en todo, en cada una de las entidades del país, pero en los más de dos mil 473 municipios de nuestra nación. Es cuanto, presidenta. Tiene el uso de la palabra la senadora Carolina Villano Austria, del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, presidenta. Perdón, 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 están pidiendo la palabra la senadora Anaya por rectificación de hecho. Dos minutos. Sí, presidenta, justamente a propósito de la participación anterior, precisamente en el dictamen, en todos los artículos en donde actualmente la Guardia Nacional es un cuerpo policial, se le quita, pasa a ser un cuerpo de seguridad. ¿Es distinto? Sí, sí es distinto, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales regula la actividad específica para los policías. Los policías pueden ser primer respondiente, los policías son los únicos que pueden también hacer los reportes policiales. Los policías tienen un sinnúmero de obligaciones en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero en todos los artículos de la presente minuta se distingue a los policías municipales, estatales o federales de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional ya no va a ser una policía, pasa a ser un cuerpo militar, así lo dicen todos los artículos de la minuta. Hay que leer el articulado, porque la exposición de motivos va por un lado, pero el articulado va por el otro. Y es muy importante que tengamos conciencia de lo que significa cada uno de los conceptos y de también lo que significa la implementación y los riesgos de los cambios que plantea esta minuta para el tema de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Ahora sí tiene el uso de la palabra la senadora Carolina Villem. Gracias, presidenta. Con el permiso de las dos presidentas. En el grupo parlamentario del PRI no apoyará la militarización del país. Nuestro compromiso es con la estrategia de seguridad que fortalezca las instituciones civiles, que respete el marco legal y que priorice los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. Hoy es alarmante ver cómo personajes que antes se oponían a la militarización ahora impulsan reformas que buscan profundizar el control militar en ámbitos que deberían estar exclusivamente bajo el mando civil. En el pasado se levantaron con fuerza contra aquello que ahora pretenden aprobar en el Pleno del Senado. Nosotros en el PRI mantenemos nuestra postura firme y coherente. La seguridad de nuestro país no puede depender únicamente de las Fuerzas Armadas y menos aún en el contexto de una militarización indiscriminada que pone en riesgo las libertades democráticas. La reforma afecta al artículo 129 de la Constitución, cuyo texto ha permanecido sin cambios desde las constituciones de 1857 y 17. Este texto es fundacional en el sentido de imponer límite a las Fuerzas Armadas de México a fin de preservar gobiernos civiles. Ni siquiera durante la dictadura de Porfirio Díaz el Ejército Federal tuvo ni de lejos las tareas, recursos y potestades que el actual gobierno ha entregado a los militares. Parece irónico que a tres días de comenzar su gestión, la primera presidenta de este país, nuestra primera Constitución, va a cumplir dos siglos, misma que surgió luego de la caída del imperio de Agustín Iturbide. Esta reforma es inconvencional porque es violatoria de derechos humanos y nos pone frente a varios problemas. El fuero militar. En el artículo 13, donde se pretende que el fuero militar se extienda también a los elementos de la Guardia Nacional, esto es muy grave, porque el fuero militar permite que ciertos delitos cometidos por policías en el ejercicio de sus funciones sean juzgados por tribunales militares en lugar de civiles. Entre otros problemas, pone en duda la imparcialidad y la transparencia en juicios. Sería evidente que los tribunales estén más alineados con las Fuerzas Armadas. Esta reforma contraviene la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Alvarado, Espinosa y otros contra México, que establece que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe cumplir con varios principios. Debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada. Esto no es un capricho, es una necesidad de garantizar que las Fuerzas Armadas no se conviertan en la norma para tareas que corresponden a autoridades civiles. Lamentablemente, esta reforma tiene por objeto que la Guardia Civil pierde su carácter civil y se convierta de manera definitiva en un cuerpo policial militar. Esta transformación no es menor. Al perder su naturaleza civil, la Guardia Nacional se aleja del modelo de seguridad pública que debería estar centrado en la protección de la ciudadanía bajo principios de transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos. La militarización de la seguridad pública no sólo contradice nuestros compromisos internacionales, también ha demostrado ser ineficaz para resolver los problemas de seguridad que tanto afectan a nuestro país. Y aquí se ha reconocido, todo lo que se ha hecho antes junto a este modelo ha fracasado y lo tenemos que aceptar, haya gobernado quien haya gobernado. No ha funcionado. Uno de los puntos más preocupantes de esta reforma es que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública deja de ser excepcional y complementaria para convertirse en una función permanente. Esto implica una redefinición del papel de las Fuerzas Armadas dentro de nuestro sistema de seguridad. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer las Fuerzas Armadas? ¿Qué le va a tocar hacer en esta etapa? La permanencia de las Fuerzas Armadas en estas tareas representa un riesgo latente para el equilibrio entre seguridad y derechos humanos, uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia moderna. Asimismo, los elementos de la Guardia Nacional dejan de estar subordinados a mandos civiles y pasan a formar parte de la estructura de las Fuerzas Armadas. Esto invariablemente contribuirá al incremento de la impunidad en casos de abusos de poder, violencia o violaciones de los derechos humanos. También puede afectar la confianza ciudadana, pues se genera la percepción de que la policía puede actuar sin rendir cuentas ante la justicia civil. Aquí han hablado de que es popular nuestra milicia. Sí lo es, pero ese no es el elemento fundamental para formar un modelo de seguridad. Sin duda, esto genera tensiones adicionales en la sociedad y, por supuesto, es un retroceso en el respeto a los derechos humanos. Hoy no ha habido tantas violaciones, aunque les daré unos datos, porque el presidente les pide que no intervengan. Son, a veces solamente miran lo que pasa. Frente a ellos pasan muchas cosas y no se meten. En cualquier lugar se los pueden explicar. Por otro lado, esta reforma pretende darles funciones de investigación a los militares. Esto atenta con su respeto al debido proceso y la salvaguarda de múltiples derechos como la libertad, la integridad personal o privacidad. Indiscutiblemente la investigación debe estar a cargo de autoridades civiles, desde las funciones de las policías como primeros respondientes, pasando por toda la cadena de custodia, tanto de personas detenidas como de objetos del delito, diligencias específicas de investigación que son coordinadas por el Ministerio Público. El gobierno no cumplió con la función de dar seguridad a la población, eso es claro. Los cuerpos de seguridad deben ser de carácter civil. Están confundiendo las tareas de seguridad pública con las tareas de seguridad nacional. La reforma tampoco establece mecanismos claros de rendición de cuentas, lo que abre la puerta a la opacidad en el actuar de este cuerpo policial. La transparencia y rendición de cuentas son esenciales para garantizar que las fuerzas de seguridad actúen dentro del marco de la ley y respeten los derechos humanos. Sin estos mecanismos corremos el riesgo de que aumenten las violaciones y que ya hemos visto en otras ocasiones. Las cifras son claras, por cada civil detenido en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas hay cuatro civiles fallecidos. Durante el actual sexenio, por cada militar fallecido en estos enfrentamientos mueren 14.4 civiles. Entre 2019 y 2023 la Guardia Nacional ha acumulado dos mil un quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, superando las mil ochocientos veintisiete de la Sedena y las seiscientos noventa y tres de la CEMAR en el mismo periodo. La Guardia Nacional ha recibido más quejas por violaciones a derechos humanos que la Policía Federal en el sexenio de Calderón. Ocho de cada diez personas detenidas por las Fuerzas Armadas reportan haber sufrido algún tipo de violencia física, psicológica y sexual durante su detención. La reforma que se nos presenta es, en última instancia, un paso hacia una mayor militarización de la seguridad pública en México. Concluya, senadora, por favor. Muchas gracias, presidenta. Concluyo. Es necesario un debate amplio y plural en el Congreso, que incluya a todos los sectores de la sociedad. Sólo así podemos evaluar las verdaderas complicaciones de esta reforma. La próxima presidenta de México tiene derecho a proponer un modelo de seguridad que dé resultados. Quiero llamarlos a la reflexión. Debemos parar esta reforma por una que realmente proteja a las y los mexicanos. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Me ha pedido la palabra la senadora Juanita Guerra. Si me lo permite, presidenta, pido la palabra por hechos. Yo quisiera decirle por un minuto, si usted gusta, que debo dejar en claro y sobre todo hablarle con la verdad a las y los ciudadanos. La militarización es el proceso por el cual esta mano militar participa e incide en la sociedad política y económica en la educación. La militarización en la política se plasma en la asunción por parte de los militares en las responsabilidades políticas. Pero recordemos, aquí no se está hablando de ese tema, se está hablando de un tema importantísimo en la sociedad mexicana, que es la prioridad, la seguridad. No nos hagamos en el sentido de que no conocemos cómo se encuentra la situación en la localidad. Yo creo que en cada una de las 32 entidades de la federación recordemos que las personas uniformadas, con instrucción militar, más que ser un ciudadano y ser militar, es un ser humano. Un ser humano con sentimientos, con un profundo amor al servicio y a la patria, con un profundo amor a sus semejantes, porque son emanados del pueblo de México. Es por eso que hay que diferenciar entre lo que es un fuero común y un fuero federal. De enero a agosto del 2024 hay un millón 423 mil 540 delitos en el fuero común. Y recordemos que en el fuero federal de enero a agosto del 2024 hay 80 mil 408. Así que hay que atender, hay que atender las causas, pero de sus orígenes. Así que hay que fomentar a que la Guardia Nacional es una institución noble que viene a reforzar la seguridad que es necesaria para nuestros países. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Me ha pedido la palabra el senador Anaya, por favor, Ricardo Anaya. Menos de un minuto. La rectificación de hechos creo que es importante porque podemos discrepar y es saludable en el Parlamento. Lo que no podemos es estar discutiendo dos documentos distintos. Me voy a permitir leer el dictamen, el texto que si ustedes aprueban con su mayoría va a quedar plasmado en la Constitución. Dice, la federación contará con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública profesional de carácter permanente e integrada por personal militar. Eso dice, claro que con formación policial. Pero no pueden ustedes negar, oigan, pidan la palabra. A ver, a ver, a ver, nada más pedimos si va a citar una parte del texto completo, por favor. Ya estamos en los diálogos, pero está bien. No, adelante, adelante. Lo dice con absoluta claridad. Si alguien no es militar, no puede ser miembro de la Guardia Nacional. Entonces, digo, se vale estar a favor, se vale estar en contra, pero eso es lo que dice el texto. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Me ha pedido la palabra el senador Manuel Huerta. A ver. Acá hay cuatro. Dígalo completo, señor presidente. Bueno, yo veo que… Dos minutos, por favor, senador. El consenso y el ánimo ya se acabó, ya se desinflaron. Y veo con preocupación, yo le decía al senador Gonzalo, que fue un knockout técnico, no dio tiempo ni de montar al caballo. O sea, acabó inmediatamente con el debate, ni la salea quedó de la oposición. Yo, con sinceridad, he sido opositor, he dicho 40 años en dos reformas desestructurantes, pero había razones, había convicciones y ganábamos los debates. Pero aquí ya no hay razones, ya no hay nada. Ya no habla Fox, ya no habla Calderón, traen a Cedillo, no dura ni 24 horas, se acabó Alito, ya ni aparece Tiña, ya Marco sabrá Dios, Malio. Y los cito a todos para que agarren el micrófono y digan por hechos que no, ¿verdad? Ya ni vienen, se acabó, ni la salea está quedando en la oposición. A mí sí me preocupa que se vuelvan replicadores de los chayoteros, con sinceridad, porque de ahí viene esta campaña de que se está militarizando. No, ahorita les vamos a explicar en dónde sí se militarizó. Tal vez en eso discrepo con Gonzalo, porque estamos hablando de los años 60 en gobiernos que se militarizaron y todos los órdenes de gobierno estaban en manos de los militares, incluyendo los congresos, los poderes judiciales, las calles, no nada más, sino todos, todos los estratos y la violación a derechos humanos. Y mentira que estemos violando los pactos internacionales en materia de derechos humanos. Al contrario, tanto todos los tratados que ha firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana con Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura. Toda esta reforma la está contemplando porque se cuidan los derechos humanos como nunca. Yo les digo que eleven el nivel del debate, recuerdo y culmino. Porque antes era tan difícil la inseguridad que yo recuerdo que Andrés, el día del debate, andaba él solito cuidando la cartera, porque hasta ahí se la podían robar. Entonces, hay que tener claridad en lo que estamos debatiendo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar. Tiene la palabra el senador Marco Antonio Cortés Mendoza. Presidenta, yo quisiera pedirle que también me diera la palabra por alusiones y por lo tanto me acumulara a nueve minutos, si es tan gentil. Bueno. Muchas gracias. A ver, queridos amigos, primero a todos buenas tardes. Este sin duda es un asunto que nos duele, que a todos nos ocupa y nos preocupa la violencia y la inseguridad creciente en nuestro país. No puede haber un mexicano de bien que no le preocupe y quiera hacer algo para que esto cambie. Desde Acción Nacional, quiero decirlo con toda claridad, desde Acción Nacional le queremos ayudar a la nueva presidenta de México, a que pueda corregir el rumbo de la creciente violencia e inseguridad en todo el país. Pero para nosotros la militarización no es la solución, al contrario, la militarización ha venido siendo parte del problema. Miren ustedes, desde el sexenio antepasado, que se tomó la decisión de empezar a sacar a los militares a las calles, es cuando inicia la creciente violencia que se refleja en los crecientes homicidios. Y estos vinieron creciendo, ya se relató aquí por el senador Ricardo Anaya, se dio el primer despunte de crecimiento de homicidios en el sexenio de Calderón. Eso es cierto. Después incrementaron los homicidios en el sexenio de Peña Nieto, pero ahora en el sexenio de López Obrador está realmente fuera de control con todos los datos oficiales. No estoy hablando de la prensa que ustedes descalifican, no, de los datos oficiales son 200 mil homicidios. Este se convirtió en el sexenio más violento a partir de que México lleva registros y por lo tanto no ha sido la solución la militarización. Desde nuestra visión esto lo único que ha provocado es más muertos, más violencia y por eso quiero recordarles que juntos el PAN, el PRD, el partido de EMC y el partido de Morena presentamos una acción de inconstitucionalidad, que por cierto ganamos, a la Ley de Seguridad Interior. Yo quisiera preguntarle a este partido de Morena que presentó junto con nosotros esta acción de inconstitucionalidad, ¿qué pasó?, ¿por qué cambiaron de parecer de un día a otro?, ¿por qué de repente se oponían fervientemente a la militarización del país hasta firmando una acción de inconstitucionalidad? Y hoy la apoyan con esa fuerza, con esa pasión, como lo hemos visto aquí en algunos senadores. ¿O es una total falta de congruencia o es un reconocimiento al fracaso? ¿A cuál fracaso? Al del voto de confianza que les dimos, porque vaya que sí se los dimos. Cuando inició el sexenio de López Obrador, se autorizó y se logró en este Senado de la República la mayoría calificada con el consenso de las diversas fuerzas políticas hacer una reforma a la Constitución, misma que violentaron en dos preceptos fundamentales, que el mando fuera civil. Lo primero que hizo el presidente fue burlarse del pueblo de México, violentar la Constitución y poner un mando militar. Y lo segundo es que tenía un plazo de cinco años, cinco años para hacer una transición, para tener, ahora sí, una Guardia Nacional Civil, donde las Fuerzas Armadas coadyuvaran en la formación, en la preparación y luego entonces tuviéramos un cuerpo policial civil, profesional, capacitado con territorialidad, pero hicieron todo lo contrario. Nunca se quiso hacer una Guardia Civil, al contrario, siempre se buscó que fuera militar. Y hoy llegamos ya al absurdo de esta proposición, en donde lo que están diciendo es, Lizo y Llano, militaricemos la seguridad. Amigos, México es una democracia, México merece tener una policía federal civil, la desaparecieron, eso es muy peligroso, eso es inaceptable. Por ello es que Acción Nacional votará en contra de la militarización, pero a favor de la seguridad. Por eso hago un llamado respetuoso a ustedes, legisladores, y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, a que juntos construyamos una propuesta para la seguridad, que atienda temas fundamentales. Por ejemplo, que logremos tener una ruta de transición para lograr una policía verdaderamente civil, pero que ahora sí tengamos un modelo ordenado, fiscalizado por instancias nacionales e internacionales para que realmente se confirme que sí vamos hacia la parte civil y no hacia la militarización. Nosotros nos han dicho, ¿entonces quieren que se salga el ejército de forma inmediata de las calles? No, no queremos eso, porque desmantelaron la policía, no sólo la federal, las estatales, y le quitaron todos los recursos a las policías municipales. No hay policías, los desmantelaron. ¿Qué queremos? Que sí se aprovechan nuestras fuerzas armadas, pero con un uso responsable ilimitado del uso de fuerza y de la temporalidad. Esto es lo que hace la diferencia, la temporalidad, para que entonces podamos tener policías civiles. Que pedimos que haya estímulos a la honestidad de los policías, que se reconozca a los buenos policías, y no como hoy ocurre que pareciera que se le reconoce a los malos o se fomenta la corrupción. Que haya una política de Estado que se enfoque en lo que más le duele a la gente. ¿Qué nos duele a los mexicanos? El homicidio, el secuestro, la extorsión, los ciberdelitos, el robo al transporte público y en casa habitación. ¿Qué le pedimos a esta comisión que se tipifique el delito de narcoterrorismo? Porque díganme ustedes, ¿qué significa cuando, por ejemplo, en el sexenio antepasado avientan una granada en la plaza principal de Morelia? ¿O qué significa cuando se la pasan incendiando vehículos en todo el país? Eso es narcoterrorismo, ¿por qué no nos atrevemos a tipificarlo como es? Y además a fortalecer nuestra cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional, el tráfico de drogas y el tráfico de armas. Por más que querramos vivir en seguridad, si no tenemos además fiscalías profesionales, autónomas, transparentes, interconectadas entre ellas, coordinadas y que rindan cuentas, no va a haber un combate a la violencia, a la inseguridad y vamos a seguir viviendo la impunidad. Porque por mejores jueces que tengamos o mejores policías, si no hay también una buena averiguación previa, el delincuente nunca va a pagar por sus delitos. Por ello también nosotros proponemos que le entremos al sistema penitenciario, porque desde ahí se delinque. Y también que le entremos a la dignificación de los mismos, es inhumano cómo viven muchas de las personas privadas en la libertad. ¿Qué le pido a esta comisión? Si realmente lo que queremos es entrarle al tema de la seguridad, entrémosle a fondo. Si queremos usar la creciente violencia e inseguridad para militar el país, lo que les pediría… Y concluyo, presidenta, no usen, nuevamente no abusen de su mayoría calificada artificial que obtuvieron en el Senado de la República. Es cuanto y muchas gracias por su atención. Gracias. Me ha pedido la palabra la senadora Andrea Chávez. Por hechos, presidenta. Por hechos, dos minutos, por favor. Gracias. Rápidamente para comentarles a los compañeros que hablan con mucha ligereza del concepto de militarización. ¿De dónde viene ese concepto? Es un concepto que precisamente popularizamos en la izquierda a mediados de los 70s del siglo pasado para denunciar la irrupción, el nacimiento de las dictaduras militares en América Latina. Todas ellas tenían algo en común, eran englobadas desde el Plan Cóndor, implementado desde el gobierno de los Estados Unidos, con el objetivo de exterminar a los militantes de izquierda en nuestro continente, en todo el cono sur del continente, desde la Amazonia brasileña hasta la Patagonia argentina. Y casi lo lograron, fueron 100 mil militantes ejecutados, desaparecidos, detenidos, que hasta el día de hoy, junto a millones de torturados, encarcelados y exiliados, no tienen justicia. En Chile, 40 mil, en Argentina, 30 mil desaparecidos, que aún no aparecen, arrojados brutalmente al mar. En Uruguay, 20 por ciento de la población arrestada en algún momento. En Paraguay, el 15 por ciento de la población pisó la cárcel. ¿Les parece que estamos en una situación similar? Por supuesto que no. No, cuando dicen militarización hablan de una connotación negativa a la que nosotras y nosotros le dimos nacimiento. Se habla de las desapariciones forzadas, de las ejecuciones extrajudiciales, de la tortura. Eso no está pasando en nuestro México, no porque pasemos de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Evocamos ese concepto negativo de la militarización. Las denuncias de las que han hablado aquí, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo comprueban. ¿Cómo pueden siquiera querer asemejar lo que pasaba con 2006? ¿Cómo se nota que ustedes de plano no estuvieron en las cunas como Ciudad Juárez de la guerra contra el narco en aquella época? ¿Cómo se nota que no vivían en Ciudad Reynosa? ¿Cómo se nota que no vivían en las fronteras como Nogales? ¿Cómo se nota que nunca escucharon a sus militantes originarios de esos municipios? ¿Qué cambió? Claro que algo cambió. La orden de un civil, el presidente de la República. La orden que ya no es de reprimir, que ya no es de ejecutar, es una orden de mantener la paz. Y por ello es que licenciado Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum tienen todo nuestro respaldo. Y toda nuestra confianza, porque sabemos que ellos nunca van a utilizar a la Fuerza Armada para, de manera arbitraria, violentar los derechos humanos de las personas mexicanas. Gracias. Gracias. Ha pedido la palabra el senador Saúl. Saúl Monreal, por favor, hasta por dos minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero referirme a todos los amigos senadoras, senadoras de la oposición, que con mucha recurrencia, como es su estilo de generar narrativas falsas, mentiras de la militarización. No hay ninguna militarización. Yo los invito para que reflexionen más sobre este tema. Militarización tiene que ver con el mando supremo. Y el mando supremo en nuestro país es la presidenta de la República, que es civil y que fue electa o es electa por el poder popular. La militarización, todos los espacios del gabinete se concentran en puro mando militar. El hecho de que la Guardia vaya a pertenecer a la Sedena no significa militarización, porque ustedes mencionan que a pesar de que se adscriba la Sedena, pero nunca mencionan que va a ser de carácter y su función va a ser policial, se va a profesionalizar, porque la Guardia Nacional ya va a tener carácter de primer respondiente. Presidente, ustedes son testigos, dicen que se va a debilitar a las municipales y estatales, si saben que hasta en sus estados municipios lo primero que piden los presidentes municipales, los gobernadores. Entonces, yo no he escuchado que retiren a la Guardia Nacional, sino al contrario, que les ayuden a la Guardia Nacional. Y por eso hoy les digo, en muchos países, en Italia, en Francia, en España, ha habido… está escrita la Sedena, en Chile, en Colombia, y nunca se les habla de militarización. Por eso creo que en este debate tenemos que tener muy claros los términos y tenemos que no engañar al pueblo de México, tenemos que decirles las cosas como son. Y por eso, porque yo estoy convencido, porque la realidad en este momento se requiere la disciplina, profesionalismo de secretario o del comando militar. Por supuesto que yo estoy a favor de esta gran reforma. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Ha pedido la palabra la senadora Mayuli. Sí. Sí, por favor, dos minutos. Muchas gracias, presidenta. Voy a ir rectificando ciertas consideraciones que hicieron hace un momento. De verdad, qué grave que quede asentado en esta reunión de comisiones que se dijo que en México ya no hay desapariciones forzadas. Qué grave. E irresponsable hacer esas aseveraciones cuando sabemos que hay 200 mil homicidios en este país. Qué irresponsable también hablar desde su perspectiva hoy porque están en el gobierno. Lo dijo hace un rato el senador Marco Cortés y me ganó mi próxima intervención y iba a dar ese dato también, pero lo vuelvo a traer a la mesa. En el 2018, en el enero del 2018, diversos grupos parlamentarios, entre ellos el PAN y Morena, presentamos esa acción de inconstitucionalidad. Presentamos esa acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior que fue aprobada en diciembre de 2017, un mes antes. Lo que hoy estamos poniendo aquí en la mesa y lo digo con absoluto respeto a todas las senadoras y senados porque merecen el respeto, pero de verdad leamos bien el dictamen. Yo quiero ver a aquellos que en su momento estuvieron oponiéndose a estas propuestas y que hoy les toca estar en Morena o en el Verde o en el PT, en este bloque, y estarán votando a favor. No sé cuál va a ser su razonamiento jurídico, político y legislativo, pero es evidente que hay esta información que no se maneja de manera clara. Lo dice en el texto y concluyo, presidenta. Por favor. Si bien es cierto, dice que serán de carácter permanente integrada por persona militar, dice con formación policial, pero yo no entiendo cómo van a integrarse personas militares y capacitarles como este pensamiento, esta formación policial. Estamos combinando unas cosas que son distintas y varias senadoras y senadores en este grupo, en esta mesa de trabajo, lo saben porque lo defendieron y lo dijeron en su momento. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. A ver, está pidiendo por alusiones la senadora. ¿Son dos minutos? Dos minutos máximo. Gracias, presidenta. Parece que no se entiende lo que es el concepto de desaparición forzada. Se los explico con todo gusto. La desaparición forzada es un crimen que se produce cuando una persona es detenida, secuestrada o privada de su libertad por agentes del Estado o personas que actúan con su apoyo o su autorización. Aprendan antes de utilizar conceptos que no conocen. Y para aprovechar el tiempo que me queda, yo simplemente les quiero decir un par de cosas. Cuando sucedió el motín al interior del Centro Estatal de Reinserción Social el 1 de enero del pasado año en Ciudad Juárez, Chihuahua, un centro estatal comandado por el gobierno del Estado panista, la gobernadora María Eugenia Campos, lo primero que hizo fue solicitar más presencia al ejército mexicano. El jueves negro, el jueves negro, el 11 de agosto de 2022, cuando ocurrió el primer motín en ese primer centro estatal, también solicitaron más presencia del ejército. En este momento hay una grave crisis de violencia en los municipios de Ojinaga, Coyame del Sotol, Manuel Benavides. Y lo primero que está haciendo su gobernadora, María Eugenia Campos, es solicitar la presencia del ejército mexicano y de la Guardia Nacional. No sean hipócritas, denle la cara al pueblo de México, hablen con la verdad y no escondan la mano mientras piden más presencia del ejército mexicano y Guardia Nacional, mientras aquí los denostan, como hacen toda la vida, e intentan verle la cara a las hilos mexicanos ocultando su oscuro pasado debajo del tapete y debajo de la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. El senador Marco Cortés, por favor. Muchas gracias, presidente. Primero quiero agradecer a la senadora Andrea Chávez por su honestidad al decirnos qué fue lo que cambió. Lo que cambió es que quienes antes les decían no a la militarización, hoy les dicen sí a la militarización. Lo que cambió es que el presidente antes decía no a la militarización y hoy les está ordenando que militaricen el país. Cuando se refiere el senador Saúl Monreal a que el comandante supremo es civil, pues cuando decían hasta con cartelones, destacados militantes, destacados militantes de Morena, también había un comandante civil y decían fehacientemente y claramente y con toda vemencia no a la militarización. Y hay elementos sobrados de eso. Y precisamente el problema es que el ejército sea el primer respondiente. El primer respondiente, el primer respondiente debe ser una policía civil, no militar. La militar, en todo caso, el acompañamiento de nuestras Fuerzas Armadas tiene que ser hasta el último momento, porque lo único que se está haciendo es exponiéndolos, lo único que se está haciendo es delapidar ese buen prestigio que claro que tienen las Fuerzas Armadas, exponiéndolas a la corrupción, exponiéndolas a la complicidad, exponiéndolas a algo para lo cual no es su tarea y su misión. Y por lo tanto, nuestra petición y propuesta es regresemos a un esquema de una policía civil desde lo federal, estatal y municipal. A mí me gustaría, senador Saúl, que nos contaras, tú como exalcalde de Fresnillo, teniendo un gobernador de tu partido y un presidente de tu partido, ¿qué experiencia tuviste con la Guardia Nacional?, porque Fresnillo es uno de los municipios más inseguros del país. A ver, a ver, tenemos una larga lista y hay por alusiones personales del senador Saúl y la senadora Andrea. Y luego vamos por rectificación. Ya la tengo anotada, senadora Lucía. Por favor, Saúl, senador. Muchas gracias, señora presidenta. Primero, decirle que siempre mi postura ha sido congruente con el tema del mando militar. En este momento, la realidad así amerita por todo ese perfil. Y usted, senador, revisará todas mis posturas y han sido en ese sentido. Y mi experiencia como alcalde, se lo digo, por eso estoy aquí, fijando mi postura como alcalde. Que, por cierto, no es tan más peligroso como sus municipios del PAN, como en el estado de Guanajuato, con incidencias delictivas, que no es lo mismo incidencia delictiva que percepción de inseguridad. No se equivoque. Y nos retamos, si quieren, cifras. ¿Quién tiene más incidencia delictiva? Por eso le digo, sabe usted que mis posturas como alcalde municipal fueron, deme la Guardia Nacional. Solicito presencia de la Guardia y del Ejército. Y no como ustedes, que ustedes usaron al Ejército para reprimir. Ahí está Teal, ahí está el 68, el Alconazo. Por eso nosotros insistimos, es para combatir la delincuencia organizada, para combatir los grupos delictivos. Por la confianza que mencionaba el senador Gonzalo, de que la sociedad tiene más confianza. Por eso estamos de acuerdo en que el mando sea militar, por eso estamos de acuerdo. Y mi experiencia como alcalde se la dejo y si quiere se la comparto. Y eso es parte de lo que a mí como alcalde de Fresnillo nos pasó. Porque usted sabrá que el municipio, el artículo 100 constitucional, y si quiere se lo leo, no tiene facultades para la delincuencia organizada, para delitos del fuero común. El 115 constitucional dice, los municipios tendrán nada más prevención del delito, no delitos federales ni estatales. Por eso le digo, le invito para que lea el 115, a lo mejor no sabe, pero desde el municipio hicimos lo propio. Muchas gracias, señora presidenta. Por favor, senadora Andrea Chávez, dos minutos. Claro que sí, presidenta. Muchas gracias. Pues quedó claro que no pudieron explicar quienes integran la Banca de Acción Nacional porque están tomando una posición completamente contradictoria a las peticiones que hace todos los días su gobernadora en el estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. Habiendo dicho esto, pues me remito a cuando ustedes celebraban a esos policías tan buenos en la calle, tan honestos, geniales, como cuando le dieron la medalla al mejor policía, Luis Cárdenas Palomino, encarcelado por torturador, o cuando condecoraron al superpolicía Genaro García Luna, narcotraficante preso en Estados Unidos, para quien la Fiscalía de Estados Unidos está pidiendo prisión vitalicia. Si no les suenan estos nombres, les doy otros más. Facundo Rosas Rosas, Pequeño García o Iván Reyes Arzate, que estaba considerado su zar antidrogas. Parece que su memoria es corta, pero no se preocupen, para eso estamos nosotras y nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. La senadora… Ya no te aludieron, ya no lo aludieron. No hay alusiones sobre alusiones. Perdón, ya no lo aludieron. A ver, va para hechos. La senadora Ana Lilia Rivera, por favor, dos minutos. Pero además no hay alusiones sobre alusiones. No se den por aludidos cuando no. Sí, por favor. Muchas gracias. Los objetivos no son sustantivos. Muchas gracias. Gracias. Con permiso de nuestras presidentas. No me voy a dirigir a la oposición, no tiene caso. Como bien lo dijo el senador Gonzalo, no es oposición, es reacción. Yo con quien quiero en este momento dirigirme es hacia el pueblo de México, porque finalmente no podemos permitir que en esta sesión de comisiones se diga una y mil veces por parte de quienes están en contra de esta gran reforma que estamos militarizando a nuestro país. Así es de que voy a regresar al sentido jurídicamente estricto del dictamen. Dicha dice así, para hacer frente, así es la interpretación, para hacer frente a la delincuencia, la Guardia Nacional debe contar con dinámicas de operación a nivel requerido para proteger a la población, por lo que la iniciativa ha propuesto que la Guardia Nacional quede a cargo de la Sedena. Dicha adscripción no se refiere a que la corporación cumplirá con funciones de ejército en estado de guerra ni de excepción, sino que se regirá por normas y principios de seguridad pública que, contrario al uso de las Fuerzas Armadas del pasado, están obligadas a respetar los derechos humanos y sólo actúan en el marco de la ley. La reforma constitucional propuesta obedece a una disciplina que, en cuanto a su formación, es militar, pero en cuanto a su acción, es policial. Es reiterativo además decir que la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional va a ser una civil. Y finalmente, sí, los minutos que me quedan decir. En el tema de seguridad nacional, lo local también es importante. Yo quisiera, nada más que analizáramos para quejarnos y dar consejos, la gran diferencia que hay en cómo desde lo local la Ciudad de México contribuye a la seguridad nacional y cómo, contrario, lo hace el Estado de Guanajuato. Gracias. Muchas gracias. El senador Gonzalo Llanes, por favor. Dos minutos. Gracias, senadora presidenta. Senador Marco Cortés, ¿por qué no clasificar como narcoterrorismo a la actividad ilícita de los carteles mexicanos? Porque esto daría pie a la intromisión militar de gobiernos extranjeros. Número dos, coincido plenamente con la senadora Andrea Chávez de que la desaparición forzada implica la participación directa del Estado. Si no es el Estado el que hace la desaparición de la persona, no se tipifica como desaparición forzada. Número tres, tengo la impresión que a la palabra, al concepto militarización, ustedes le dan una connotación peyorativa. ¿Qué es ello? Que participación militar es necesariamente negativo. Y no lo es así. A ver, cuando participa el Ejército en el Plan DN-III, ¿cómo definirlo? ¿Como una militarización de la atención a los desastres? Bueno. Ahí les va. Tengo en mis manos, y se las voy a leer rápidamente, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Artículo primero, inciso cinco. En caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio a las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas. El mismo artículo, pero ahora el inciso dos. Aparte, garantizar la seguridad interior. O sea, esto ya está legislado. Número tres, auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas. Número cuatro, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país. Termino. Tengo la impresión que ustedes, legítimamente, no se sienten orgullosos de Vicente Fox ni de Felipe Calderón. Por eso ni los nombran. Me refiero a la bancada. O a lo mejor sí. Concluya, senador. Concluya, por favor. Senadora, por favor. Pero les informamos, nosotros, los cuatroteístas, sí nos sentimos, como la mayoría del pueblo de México, orgullosos de nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y de nuestra presidenta electa, Claudia Chemman Pardo. Concluye, concluye, por favor. Tengo la impresión que la diferencia en el uso del Ejército es precisamente quién está al frente de la presidencia de la República. Y les informo, la presidencia de la República en este momento y la que viene está y estará en las mejores manos. Muchas gracias. Por favor, la senadora Lucía Tresviña. Dos minutos, por favor. Tresviña. Gracias. Gracias, presidenta. Solo para aclarar, compañeras, compañeros senadores, se alude mucho a la cuestión de la convencionalidad internacional respecto de los derechos humanos. Hay que irnos a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, que es la norma suprema que nos rige, que precisa exactamente que solamente la convencionalidad internacional solamente vendrá a ser un elemento subsidiario a la Constitución, que nada puede estar encima de la Constitución, de manera que no debe ser una mayor preocupación. El otro tema importante es que precisamente no se militariza la seguridad pública, por el contrario, partir de que los militares también son pueblos y son mexicanos. Lo que pasa es que, dada la situación o las circunstancias que se presentan, se tiene que hacer un nuevo reacomodo de la seguridad pública y que también el sometimiento de las policías es a la disposición de la facultad que tiene el Ministerio Público como primeros respondientes. No se trata, creo que el debate aquí, de empezar a buscar cuál es la tipicidad de cada hecho delictivo en cualquiera de las materias, en el derecho penal del fuero común o en el derecho de los delitos graves que ya están contemplados en el catálogo en nuestra Constitución. Reflexionamos, compañeros, yo solo le pido un voto a favor de este dictamen para lograr la paz en nuestro país, lograr la armonía, lograr avanzar como todos, mexicanos, mexicanas, con diferencias, con controversias entre nosotros. Es cuanto, gracias. Gracias, senadora Pérez Línea. Tiene el uso de la palabra el senador Pabel Jarelo, por favor. Sí, bueno, yo creo que más adelante vamos a platicar temas conceptuales porque me parece que la senadora Trasviña pone el dedo en la llaga. Una cosa es la seguridad interior y otra cosa es la seguridad exterior. Pero yo retomo la palabra que expresaba la senadora de Chihuahua, decía hipócritas, y sí son hipócritas en la oposición, hipócritas, por aquí tengo los sinónimos, son falsos, mojigatos, fariseos y simuladores. ¿Cómo es posible que vengan a defender la estrategia de militarización y que vengan a defender la estrategia de Calderón, que efectivamente esa sí violó la Constitución? ¿Ustedes conocen un policía federal pobre? Lo que hay que decirle al todavía dirigente del PAN es que sí, ellos son bien bizneros. Y lo digo porque yo también fui autoridad local, presidente municipal, y me tocó gobernar en el 2011, 2014, por ahí más o menos. Y fíjense que yo sí tenía Fortamun, en ese entonces se llamaba Fortamun. Y su entonces policía ejemplar que tenía el PAN, después de que firmabas el Fortamun, te pasaban a un cuartito y te ponían a las empresas con quienes tenías que comprar fornituras, patrullas y capacitación. Hay que tener memoria de lo que ha pasado en este país y vergüenza, totalmente comparto con el senador Huerta. Entonces, insisto lo que dije el otro día, nosotros tenemos lengua larga porque tenemos cola corta. Y para finalizar nada más puntualizo, por cierto, en ese entonces cuando yo era presidente municipal de Santiago, quien dirigía la seguridad en Nayarit, hoy está recluido con el compa de acá, con Genaro, allá en Nueva York, los dos por corruptos y por estar coludidos con la delincuencia organizada. ¿Sería cuánto? Gracias. Por alusiones al senador Manuel, por favor, Huerta. Se le acerca el micrófono. Dos minutos, por favor, acérquenle el micrófono. A huevo. Bueno, yo lo que quiero darte, que ya quedó claro y lo sostengo, ni aún en los peores tiempos de la reacción más reciente, México ha estado militarizado. Autoritarios sí y corruptos, no militares. En los años sesentas, porque no fueron sesentas, fueron antes, en los países de América Latina se prestaban golpes militares inclusive, y se observa una hipertrofia de los tres poderes en un solo cuerpo militar, y era lo que decía, secretarios, ministros, legisladores, jueces, que tenían formación militar y atendían la agenda gubernamental. Educación, hacienda, cultura, deporte. La sociedad vivía el miedo, perseguidos por sus creencias y manifestaciones políticas. ¿Acaso la reforma que hoy discutimos transgrede alguno de los principios básicos del federalismo y la democracia? Para nada, el dictamen que hoy nos ocupa es darle coherencia institucional a la Guardia Nacional. Fue creada para una respuesta clara y eficiente a la necesidad creciente de seguridad humana que echaron a perder los del PRIAN. Porque es el PRIAN, como gobierno, y eso es lo que hay que subrayar, que se vuelve una… Hijo, es que decir, pandilla de rufián y se oye muy fuerte, se oye mejor un comité al servicio de la oligarquía. Y eso es lo que estuvieron haciendo, y eso es lo que echan, a perder parte de sectores que obligados hicieron todo lo que aquí se ha narrado. Por eso ya no a la militarización y sí a la Guardia Nacional en manos de los civiles. Muchas gracias. Por favor, la senadora Yolanda Anaya, hasta dos minutos. Perdón, Claudia. Muchas gracias, presidenta. Nunca he sido una radical, mucho menos una reaccionaria, porque estoy convencida que quienes son radicales y reaccionarios no solamente caen más veces, sino que caen más fuerte. Vean si ustedes, tanto que desdeñaron la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Seguridad Interior era un bebé de brazos, junto a esta minuta. ¿Qué digo un bebé de brazos? Un embrión. La Ley de Seguridad Interior permitía el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de combate a la delincuencia organizada, organizada, en combate a la delincuencia organizada, ni siquiera en la seguridad pública. Y lo hacía de manera extraordinaria, temporal, regulada, fiscalizada. Y además, como salvaguarda, yo sabía que si me equivocaba, tenía la Constitución, que si me equivocaba, tenía el control convencional o el control difuso. Había parámetros para salvaguardar a los ciudadanos. Esto ya no lo tiene, esta es una reforma constitucional. Y ustedes dicen, es que en este momento se necesita la ayuda de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Si en este momento se necesita, hagamos una reforma secundaria, no una reforma constitucional. Porque ustedes me dicen, no, pero es que no hay riesgo alguno, porque la presidenta de la República es muy buena persona y el presidente también. Sí, y después, y si después nos toca un loco, ¿quién lo va a controlar? No se gana eternamente. Y si después toca un loco, ¿cuáles son los controles civiles que tenemos para salvaguardarnos? En esta minuta no están dejando ninguno, no están dejando ninguno. Entonces, yo les pediría que si se asume que es un problema temporal, no lo pongamos en la Constitución. Que te ponga también en el articulado todo el tema de salvaguarda a los derechos humanos, porque no está en el articulado. Incluso los criterios de la Convención Americana de Derechos Humanos no están en el articulado, como si estuvieron en el quinto transitorio del decreto fundacional de la Guardia Nacional. Estamos retrocediendo en materia de derechos humanos y tenemos que asumirlo. ¿Sería cuánto, presidenta? Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Ignacio Miel, por favor. Gracias, presidenta. Gracias, presidentas. Miren, este es un tema como fue la reforma al Poder Judicial y seguramente va a generar muchas de las 17 iniciativas de reforma constitucional convertidas en dictamen, la confrontación de dos visiones de México. Y eso en una democracia hay que celebrarlo de entrada. Más allá de lo febril, fogoso, ardiente, apasionado del debate, o dicho de otra manera, más simple, vemente debate, que eso significa. Lo cierto es, miren, Estados Unidos, Italia, España, cuentan con una Guardia Civil Constitucional integrada básicamente por personal con formación militar, con tareas de seguridad, ciudadana o pública, como lo quieran llamar. Está muy estigmatizado, es más, yo creo que generacionalmente, al menos los nacidos hasta finales de los 80, vivimos con la secuela de lo que significó el Alconazo, Tlatelolco, Aguas Blancas o Acteal. Y el papel fue a Yotzinapa, que jugó por instrucciones de un civil, el Ejército Mexicano. Pero en contrapartida podemos encontrar también a un militar, o por lo menos tres, que hicieron mucho por la patria, Guadalupe Victoria, Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, el último militar. Por cierto, quiero aclararles a quienes se están futureando, de que puede llegar a un militar y que no se genere controversia por ello. El 82 Constitucional establece claramente a todos los mexicanos y en tratándose de militares que pueden pedir separarse de su función militar seis meses antes, tienen derechos salvaguardados para aspirar incluso a ser presidente de México. Pero eso será después. Incluso se especuló mucho, yo lo recuerdo bien, y ahí hay que agradecer la sensibilidad que tuvo el Partido Revolucional Institucional de apoyar la prolongación de las Fuerzas Armadas de México en tareas de seguridad nacional. Hoy vamos a regularizarlo como lo tiene Italia, como lo tiene España. Concluye, senador, por favor. Lo que queremos es garantizarle a los mexicanos el derecho que tienen a la seguridad de su integridad física y de su patrimonio. Finalizo diciéndoles, si queremos ayudar a Claudia Sheinbaum hay que hacerlo así, ella lo promovió como parte del Plan C. Eso es ayudarla. No es la estrategia de seguridad, es un componente fundamental de la estrategia de seguridad que se deberá instrumentar, como bien lo dice, y hay que leerlo completo, la fracción del artículo 21, que yo con eso remataría y concluiría, presidenta, para que quede clara esta, digamos, diría Escher, qué tan real es la realidad, qué tan real es que está militarizándose o no, que le pudieran dar lectura a lo que establece el artículo 21 que se está reformando en su inciso A, no, el 21, el inciso A, el 21. A ver, vamos a conceder la lectura, la secretaria, el 21 reformado, reformado de la A, que en el texto vigente y el texto propuesto está establecido, empieza A, A, E, la federación. A ver, es el artículo, doy lectura, presidenta, si me lo permites, el artículo 21, inciso A, dice, la federación cuenta con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública profesional de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la Secretaría del Ramo de Defensa Nacional para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia. Los fines de la Guardia Nacional son los señalados en el párrafo noveno de este artículo, con las entidades federativas y municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la nación. La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional. La Secretaría del Ramo de Seguridad Pública formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones. Es cuanto. Gracias. Está leído el texto. A ver, tengo todavía… Ya saben quién va a ser el secretario, ¿no? A tres personas. Está el senador Marco Cortés, por favor, dos minutos. Después está para que se prepare la senadora Malú Michel y cierra el senador Alejandro Murat. Muchas gracias, presidenta. Yo quisiera que se me respondiera a mi pregunta concreta respecto de Fresnillo. Si sí se apoyó desde la Guardia Nacional a Fresnillo y qué resultados hubo entonces en materia de seguridad. Primero, respecto a quienes dicen de la inseguridad en estados como el que gobierna Acción Nacional, que es Guanajuato. Claro que la hay, como en todo el país. Violencia e inseguridad creciente. Sólo que hay una gran diferencia en Guanajuato. La gente sigue yendo a vivir. Muchísimos michoacanos se van a vivir a Guanajuato. Muchísimos zacatecanos se van a vivir a Guanajuato. Y por eso crece, porque se genera empleo, crecimiento, hay certeza, hay certidumbre a la inversión. Por eso Guanajuato sigue siendo un estado que atrae no sólo a la inversión, sino a las y los mexicanos a vivir. Tercero, respecto de por qué no tipificar el narcoterrorismo. Yo quisiera que le preguntáramos eso a la gente. Claro que la gente estaría de acuerdo. Así como ustedes dicen que la gente quiere que se militarice el país, pregúntenle a la gente si quiere o no una cooperación internacional para combatir el crimen organizado y que detengan a delincuentes tipo El Mayo Zambada. Yo les aseguro que la respuesta es sí, porque hay gente que ya no puede vivir en sus comunidades, lo siguen extorsionando, persiguiendo, secuestrando y claro que la gente quisiera que hubiera una cooperación internacional y más cuando se trata ya de actos de terrorismo como los que vemos constantemente en muchas partes del país. No debería negarse a que se tipifique como narcoterrorismo ese tipo de hechos. Cuarto, ese es el problema precisamente cuando aquí dicen, no, pues es que hay guardias civiles en otros países. Entonces, claro, pero son civiles con acompañamiento, preparación militar, si ustedes quieren, pero siempre son civiles. Hay acompañamiento y preparación, capacitación, pero siguen siendo cuerpos civiles y aquí se quiere militarizar. Y por último, simplemente decirles que no me han respondido por qué cambiaron su posición, por qué cambiaron de la acción de inconstitucionalidad que presentamos juntos para la Ley de Seguridad Interior y hoy son promotores de la militarización del país, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando la ONU misma y Amnistía Internacional se han manifestado preocupados ante esta militarización de nuestro país en varias materias, incluida la seguridad. Muchas gracias, presidente. Está pidiendo la palabra el senador Saúl Monreal, fue alusión. Bueno, creo que no le queda suficientemente claro al senador Cortés cuando le decía que yo fui el primero y primer beneficiado de la Guardia Nacional e incluso para su mayor conocimiento fui el primer municipio en el estado de proponer un terreno en aquel entonces para la Guardia, porque desde ahí yo confié y sigo confiando. Y si usted sigue, ahí están, lo invito y se los voy a hacer llegar los resultados, aunque le parezca increíble, pero bajó 60 por ciento la incidencia delictiva del año pasado a la fecha. Ahí están los resultados. Y eso no es percepción, por eso le digo diferencie, señor senador, porque una cosa es la percepción, que por cierto, yo lo he dicho públicamente, yo soy el primero en cuestionar a organismos como el Inegi, que por cierto voy a solicitar después nos aclare este tipo de encuestas, porque dice que encuestas donde la mayoría se siente con miedo y no es cierto, no encuestan, hacen sus trabajos aritméticos, pero bueno, ahorita ese es otro tema y yo lo que le digo, ahí están los resultados. 60 por ciento se bajó la incidencia delictiva, no de percepción de lo que usted crea, a diferencia de municipios como en Guanajuato, donde ahí sí ha crecido la incidencia delictiva, en términos reales, no de percepción. Por eso le digo y estoy convencido de la Guardia Nacional, porque yo soy un ejemplo de que ha beneficiado a todos los mexicanos. Por eso apoyo, sin tapujos, la Guardia Nacional. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias. La senadora Malú Michel, por favor. Gracias. Yo creo que cuando nos conviene utilizamos los términos como queremos y creo que hay que saber utilizarlos. En Sudamérica, desde el siglo XIX, tenemos estos temas precisamente con lo que relacionan ustedes con la militarización. A nadie puede escapar de nuestra memoria Pinochet, Videla, el problema de Uruguay y todo lo que sucedió en el siglo pasado en nuestra querida América Central y América del Norte. Yo creo que tenemos que saber utilizar bien los términos, porque en una dictadura desaparecen los poderes y quien toma el mando es el ejército. Entonces, cancelen ya, cancelen la utilización del término militarización, porque no es cierto lo que ustedes quieren hacer engañando a la gente. Se respeta los tres poderes con estas reformas, quien tiene el poder es el poder civil y hay una normalidad democrática. No podemos seguir mintiéndole a la gente y diciéndole que se va a militarizar el país. Segundo, la paz. ¿Cuál es la paz que quería el señor Calderón? No es la paz que propone Galtung, el autor de la educación para la paz. La paz no es la ausencia de guerra. La verdadera paz es que todas y todos tengamos mínimamente satisfechos nuestros derechos humanos. La justicia, el salario, el trabajo, la vivienda, los caminos, el agua, los servicios. Esa es la verdadera paz que Andrés Manuel López Obrador ha estado trabajando en estos últimos seis años. Porque la paz que construyó el señor Calderón era una paz donde nada más no hubiera una guerra. Claro que la hubo y la hubo contra nosotras, contra nosotros. Por eso no podemos permitir que ustedes falsen y utilicen los términos a contentillo y cuando quieren. Y por último, señora presidenta, ¿saben ustedes cuántas veces cesó la presidenta municipal de León a los cuerpos policíacos en León, Guanajuato? Dos, dos veces cesó a 500 elementos de la policía municipal por corrupción, por indisciplina, por falta de capacitación y porque estaban coludidos con el narco. No más, para que sepan y para su información, León es el municipio con el mayor número de pobres en este país. Mayor número de pobres, no lo digo yo, lo dice el Inegi, pobreza salarial. Entonces, no me vengan a mí con que se van a vivir allá y siguen siendo pobres y siguen teniendo grandes necesidades. Así es que, Alejandra, la presidenta municipal, que dé cuenta de las dos veces que ha suspendido a 500 policías por corruptos. Muchas gracias. Muchas gracias. El senador Alejandro Murat, por favor. Bueno, hoy una vez más nos convoca el país. Pareciera que no tenemos memoria corta, porque aquí se ha hablado de que preguntemos. Si ya se preguntó el 2 de junio, y por cierto, con una mayoría de casi 36 millones de votos, que por cierto, no son artificiales. Se le preguntó al pueblo de México entre dos opciones, una que representó el Partido Acción Nacional, por cierto, durante dos sexenios, en donde tenían un gran campeón que hoy, lamentablemente, para pena de todo el pueblo de México, está siendo juzgado en tribunales en Nueva York, en donde, por cierto, la fiscalía ha pedido cadena perpetua y no siendo suficiente el pago de cinco millones de dólares para resarcir el daño a la población americana. Entonces, cuando hablemos de fuerza civil, de mandos civiles, hay que tener memoria y evaluar lo que eso nos trajo. No solamente personas, sino datos. De acuerdo a Inegi, la percepción de inseguridad en el periodo de Felipe Calderón aumentó 120 por ciento. Quiero compartirles que la percepción de inseguridad hoy, en 2024, está en 59.4 por ciento. Los delitos aumentaron 192 por ciento. Y como ya lo dijo mi compañero senador, actualmente ha habido una reducción de casi el 18 por ciento. Porque hay que hablar peras con peras y manzanas con manzanas. Hoy hay un mandato que nos pide y que leo la redacción para que quede de manera muy clara. De acuerdo al artículo 21, la federación contará con la Guardia Nacional Fuerza de Seguridad Pública Profesional de carácter permanente e integrada por personal militar, es decir, disciplina militar, pero con función policial. Es decir, hoy le estamos dando certeza a esa Guardia Nacional para que aparte pueda tener capacidades de investigación coordinadas por el Ministerio Público. Y eso es lo que va a traer los resultados que el pueblo de México quiere. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz la senadora Juanita Guerra y Sierra, el senador Adán Augusto. Por favor. Gracias, presidenta. Yo quiero dar respuesta, pero al pueblo de México. Al pueblo de México que es sabio. Y hay que dejar de las mentiras ya a un lado. Y hay que decir claramente cuál fue la acción de inconstitucionalidad que se dio en aquel entonces en el tema de seguridad interior. Y no fue otra cosa en los términos generales en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró en su momento que el Congreso de la Unión no contaba con las atribuciones que regularan la materia de seguridad interior. Por ello, no podía reglamentar la competencia en lo que es sobre la materia, por lo que la ley de seguridad interior resultaba inconstitucional en su totalidad. Eso le mintieron no solamente a las Fuerzas Armadas, sino también al pueblo de México en ese momento. Ahora bien, como hoy hay un comandante supremo de las Fuerzas Armadas que quiere, ama a la nación, ama a las y los mexicanos, presenta una modificación al 73 constitucional, en lo cual dice lo siguiente. En su fracción, para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites la participación del Ejército Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo en la seguridad pública. ¿Qué es esto? Vamos a hablar, claro, con normatividad, con el marco jurídico que se establezca para darle la certeza jurídica a los elementos y no mentirles, porque hay que hablar con la verdad al gran pueblo de México. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Adán Augusto López Hernández. Muchas gracias, presidente. Senador Cortés, dice usted que nadie ha querido contestarle a una pregunta. Yo se la voy a responder fácilmente. ¿Sabe por qué? Suponiendo sin conceder, pudimos haber cambiado de opinión respecto al esperpento ese que conocimos como ley de seguridad interior por una simple y sencilla razón. porque aquí, cuando menos, habemos tres compañeros del grupo parlamentario de Morena que tenemos algo que usted no va a llegar a tener nunca, experiencia de gobierno. El pueblo nos dio la confianza y por eso Alejandro Murada, Javier Corral y hoy servidor fuimos gobernadores del Estado, de nuestros Estados. Y cuando uno ejerce tareas de gobierno, cuando uno tiene el mando de la seguridad pública, del ministerio público, cuando uno está constitucionalmente obligado incluso a administrar el poder coercitivo del Estado, uno entiende cómo se mueven esas cosas y cómo funcionan. Bueno, le voy a recordar que hace más o menos dos años tuvimos un debate, bueno, no tuvimos porque yo no fui parte del debate, pero lo seguí aquí, en una salita de aquí del Senado de la República y se hizo una modificación para de alguna manera darle temporalidad al debate respecto al actuar de la Guardia Nacional y ceñirlo en el ámbito de la constitucionalidad. Hay algún senador o senadora que están en esta legislatura que incluso por alguna razón prefirieron no votar esa tarde. Pero hay otros como el senador Añorbe, como el senador Ángel García Yañez y algún otro que ahora se me escapa a la memoria, pero hay algunos actualmente en funciones. Creo que incluso hay una compañera senadora del Partido Acción Nacional que igual por alguna razón prefirió no presentarse a votar esa noche. Y se discutió, recuerdo, sobre la militarización. No es militarización, es primero reconocer… ¿Concluyo, senador, por favor? Sí, concluyo, presidente. Que se equivocaron quienes antecedieron, se equivocaron en el diagnóstico y se equivocaron en la acción. Este ya no es el país, ni hay un gobierno del Mátalos en Caliente. Este es un gobierno que entiende cuál es la responsabilidad primordial respecto del ciudadano. No seamos o no hagamos alegoría de algo que en realidad ni siquiera existe. Estemos profesionalmente. Y sí se requiere una Guardia Nacional profesional. Y en este país y en prácticamente todos los países del mundo donde existe un cuerpo homologado a este, tienen formación militar y forman parte de las Fuerzas Armadas. ¿A poco usted no sabe cuál es la Guardia Civil en los Estados Unidos o cuál es equivalente a la Guardia Civil? Nunca he escuchado hablar de los carabinieri, por ejemplo. Nunca sabe cómo actúa la Fuerza Civil en Francia, por ejemplo, o la Guardia Civil en España. Entonces, yo diría que está bien que haya un debate, pero aceptemos cuál es la realidad. Y la única manera de reponer lo podrido, donde no existen policías municipales, donde hay muy pocos estados, hay policías estatales. Y he de reconocer que uno de ellos, donde sí existe es Yucatán, por cierto, no está aquí, y Mauricio Vila, donde hay un cuerpo profesional que actúa, coordinado con las Fuerzas Federales. Usted no lo sabe, pero a mí sí me consta, y el día que quiere se los presento en privado. Yo sé cómo Térez Jiménez, su primera acción de gobierno fue pedir que reforzaran la Guardia Nacional. Y cómo Diego Sinué no podía con la mafia de Zamarripa allá en Guanajuato y lo que pidió por escrito, y María Eugenia Campos y otros. Entonces, vayamos juntos. El debate y lo que va a cambiar el país no es lo que aquí discutamos. Vamos construyendo entre todos. Y yo no soy partidario de legislar para establecer el delito de narcoterrorismo. El terrorismo está debidamente tipificado en los códigos penales. Y soy, por ejemplo, partidario de elevar la tipificidad del delito de extorsión. Lo hice en Tabasco, y por cierto, los pocos panistas que habían allá, un solo legislador intentó promover una acción en la Suprema Corte para calificarla como ley garrote. Vamos juntos en lo que puede ayudarnos. Pero este es el momento de que más allá de nuestras diferencias políticas, de que los mexicanos les hayan dicho abrumadoramente que no era el tiempo de ustedes, es el tiempo de México. Y vamos juntos a construirlo. Yo le invito a que los legisladores del PAN que no estuvieron en aquella sesión, voten ahora por lo que negaron participar. Yo sé que Manuela Yorbe y los pristas van a ir a votar por el sí. Y mañana lo vamos a ver en la sesión. Muchas gracias. Agotó todo su tiempo de participación, senador Adán Augusto, y por ser conciliador, fue una buena intervención. Disculpen que le haya dado la palabra. Si te lo llaman. Bueno, tiene el uso de la palabra. Todavía tenemos dos oradoras más. La senadora Claudia Anaya, nuevamente. Para rectificación de hechos, presidenta, le voy a leer un párrafo por el cual, entre otras, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior. Dicha ley resulta inconstitucional al contener disposiciones que pretenden normalizar la utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública, lo que es contrario al orden constitucional y convencional. Luego, entonces, lo que hacemos aquí es modificar la Constitución para que la Corte no diga que contravenimos la Constitución. Yo digo que contravenimos la Constitución porque finalmente en el artículo primero constitucional está garantizada la progresividad de los derechos humanos y esto es regresivo de los derechos humanos. Pero, como bien lo dijo la Corte en esa sentencia, contraviene el orden convencional. Estamos contraviniendo las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos dice que el uso de los cuerpos militares para tareas de delincuencia organizada o de seguridad pública debe de ser excepcional, temporal, regulado, subsidiario, fiscalizado. Todo eso lo dejan fuera, todo eso lo dejan fuera. Entonces, es muy delicado que no estemos entendiendo los errores que ya se cometieron anteriormente. Pero además, miren, ¿por qué yo no voté la extensión de temporalidad del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en el quinto transitorio del decreto fundacional de la Guardia Nacional? Porque no les creí y tenía yo la razón. Ustedes nunca quisieron fortalecer a las policías municipales y a las estatales. Ahí, en ese decreto, se acordaba que íbamos a fortalecer a los cuerpos policiales locales para hacer frente a los temas de inseguridad. Nunca se cumplió, nunca se cumplió. Su expectativa, su visión siempre fue la militarización. Y es una vergüenza que hoy al tiempo nos estén dando la razón a quienes no acompañamos esa votación. Porque finalmente ya ni ustedes quieren utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública por un tiempo más. Aquí en esta minuta viene que la quieren utilizar para siempre. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Me ha pedido la palabra por alusiones personales y así fue el senador Manuel Añorbe. Lo vio en la tele. Lo vio en la tele. Por favor, señor senador Manuel Añorbe. Tiene usted dos minutos, por favor. Pasar a la gloria. Sí, muchas gracias, presidenta. Por supuesto que en su momento y así lo hice, voté a favor de la temporalidad del Ejército de las Calles. Yo soy de Guerrero y estoy convencido que en un estado como el de Guerrero y otros estados de la República se requiere que las Fuerzas Armadas den funciones de seguridad pública. Eso estoy convencidísimo. Lo que no estoy convencido y haré mi argumentación muy puntual el día de mañana o el miércoles en el Pleno del por qué no debe de ir la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas o al Ejército Mexicano. A mí me tocó en el 19 la creación de la Guardia Nacional y estar en la mesa de negociaciones donde estuvo Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, donde estuvo Sue Robledo que era subsecretario de Gobernación, yo representé al Grupo Parlamentario del PRI y estoy convencido de que si algo se ha dicho aquí y yo lo vuelvo a sostener es que no se cumplieron los transitorios de la Guardia Nacional para fortalecer las policías municipales y estatales. O sea, era un muy buen tiempo para hacerlo y el fortalecimiento era en muchos sentidos, pero lo más importante era darle los recursos suficientes a las policías municipales y estatales. Habrá una argumentación más de fondo de mi parte, pero por supuesto que no soy incongruente, estoy convencido del voto que yo di para la temporalidad de los cuatro años, convencido de que en Guerrero se requiere la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, en Acapulco, darle la seguridad a quienes nos visitan. ¿Le puedo hacer dos preguntas? ¿Le quieren hacer una pregunta? Que termine el orador y si acepta la pregunta con gusto. Coordinador, porque estoy convencido de que la seguridad en zonas turísticas como en el Estado de Guerrero, pues genera empleo y derrama económica para miles de guerrerenses. A sus órdenes. ¿Acepta la pregunta? Por favor, senadora Adana Augusto. ¿Usted formaba parte de la Comisión Bicameral de Defensa hace algunos meses? No. ¿Contestaba la pregunta? ¿Usted formaba parte de la Comisión que debía de integrar a las policías municipales para que pudieran tener acceso de acuerdo a la última reforma que se hizo hace dos años? No formé parte de la Bicameral. Era Jorge Carlos Ramírez Marín. Y dígame una cosa. Y si usted hubiese llegado a ser gobernador, desgraciadamente o desafortunadamente no lo fue. A mí me hubiera gustado porque usted y yo somos amigos. Gracias. ¿Seguiría opinando de la misma manera? No diálogen, por favor. No entablen diálogo. Hay muchos que quieren hablar. A ver, yo le agradezco sus buenas intenciones. Nunca quitaré el dedo del renglón para intentar ser gobernador de mi estado de guerrero. Pero además yo también le tengo a usted mucho afecto y mucho aprecio y un gran reconocimiento. Somos amigos, aunque a veces pensamos en coincidencia y a veces pensamos distinto. Por supuesto que daré mi postura, ya lo dije públicamente. Yo sí voté y volvería a votar porque las Fuerzas Armadas en ese momento, porque ya me lo han preguntado, tuvieran cuatro años más y obviamente haciendo servicios de seguridad pública lo voté, di mis argumentos porque voté a favor. Pero quiero decirles lo siguiente, sigo pensando, estoy contestando una pregunta, si me lo permiten, y el Parlamento así me lo autoriza, sigo pensando de que haber regresado al Ejército a los cuarteles hubiera sido un despropósito. Por supuesto que lo argumenté y lo sigo argumentando. Concluyo, presidenta, cuál es mi argumentación, entre otras, ya lo vuelvo a repetir, no se cumplió el fortalecimiento de las policías municipales y estatales y le dejamos toda la responsabilidad a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. coordinador, gracias. Si tienen algo más que platicar pueden hacerle entre ustedes dos. Y ahí viene Félix. Cierra esta ronda la senadora Anaí, Anaí González, por favor. Muchas gracias, presidentas. Yo quiero seguirles refrescando la memoria porque la verdad veo mucho en sus discursos contradicción. Y es que ya lo dijeron aquí mis compañeros senadoras y senadores como gobiernos de oposición son los primeros en pedir las fuerzas militares cuando en sus municipios o estados andan mal sus cifras. Y es que hagamos un recuento de lo que ha pasado con el tema del Ejército en estas tareas de seguridad pública en nuestro país. Vamos a los antecedentes del 2001 en Ecatepec, Estado de México. La delincuencia había rebasado a la policía municipal, estatal y federal, por lo que ya se pedía con urgencia la intervención de los militares para combatir el crimen. Entre 2006 y 2012 Felipe Calderón le declara la guerra a los narcotraficantes mientras pedía que se legislara para legislar la intervención del Ejército mexicano en actividad de seguridad pública. También tocó el turno de Felipe Compañero, senadores de oposición. Yo sé que no les interesa la seguridad nacional, pero les pido un poco de atención. Tocó el turno de Enrique Peña Nieto, quien promulgó la Ley de Seguridad Interior y lo publicó el 21 de diciembre de 2017. Y así llegamos nosotros con la cuarta transformación que abandera hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha realizado un gran esfuerzo contra viento y marea para estructurar el nuevo andamiaje de la Guardia Nacional con la que los próximos años se va a reforzar la seguridad pública de la nación. Andamiaje denostado, minimizado por ustedes que fueron gobierno y tuvieron décadas para atender esta delicada situación en la cual fracasaron. ¿Y qué busca nuestro gobierno? Que la Guardia Nacional nos devuelva la tranquilidad que anhelamos a las y los mexicanos, lo que se va a traducir en más esperanza y mayor confianza del pueblo. Recordemos que nuestras Fuerzas Armadas son instituciones con los más altos niveles de preparación y obediencia. Se vale criticar y exigir los resultados por el bien del pueblo, pero también razonen un cambio profundo como el que se busca con esta reforma requiere tiempo, de modo que es irresponsable a renegar a la población con seis años que son suficientes para revertir décadas de deterioro institucional. Y es que sí, no somos iguales y tampoco la población con 36 millones de mexicanas y mexicanos lo sabe. Por eso nos refrendaron su apoyo este 2 de junio. Y cierro con un mensaje de nuestra presidenta electa Claudia Sheinbaum. Nunca emitiré una orden que vulnere los derechos humanos o el orden constitucional del pueblo mexicano. Son y seguirán siendo los tiempos de las hazañas pacíficas. Es cuanto, presidentas y compañeros. Muchas gracias. Para cerrar los posicionamientos de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales por el Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra el senador Óscar Cantón Cetina hasta por siete minutos y entraríamos a los posicionamientos de los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos. Adelante, por favor, senador. Gracias, presidenta. Compañeras, compañeros, por supuesto que estamos en una discusión histórica, trascendental y que seguramente será un enorme avance la aprobación de esta reforma a doce artículos constitucionales para recuperar la paz, la seguridad pública y, por supuesto, el bienestar de la población. El Grupo Parlamentario de Morena sin ninguna duda, de forma contundente por la convicción de un proyecto de nación, dará su voto a favor. Convencido está este Grupo Parlamentario de Morena de que hay que confiar en el Ejército mexicano. Esta simulación y esta hipocresía de la oposición lo único que hace es mostrar su repudio y rechazo a las fuerzas militares que también son pueblo. no es militarización, es mexicanización lo que se está dando porque estamos generando un proyecto de institución que tiene claramente su definición sobre todo en el 21 constitucional que se está proponiendo. está muy claro, hay que leer pero con patriotismo, hay que leer con claridad, es un cuerpo militar de formación y de capacitación policiaca. ¿Y qué pasa? ¿Quién va a regir la Estrategia Nacional de Seguridad? Pues la va a regir, la va a diseñar lo que es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aunque les pese, les duela. Hay una comandanta a partir del primero de octubre y se llama Claudia Sheinbaum que tiene todo el respeto y el apoyo de las Fuerzas Armadas. Tendrá valor, porque tiene ese patriotismo, porque tiene esa claridad de lo que el pueblo está necesitando. ¿Por qué tienen miedo de que hagamos las cosas para adelante? ¿Quieren que sigamos viendo atrás y les sigamos diciendo la pudrición de la Policía Federal? ¿Quieren que le sigamos diciendo que allá está su jefe de jefes prácticamente condenado a cadena perpetua? Y no, no por una autoridad mexicana, por un gobierno extranjero que tuvo que venir a decirles lo que este movimiento les dijo durante mucho tiempo y que ustedes se negaban a aceptarlo. ¿No están viendo la realidad del pueblo de que está apoyando como nunca la Guardia Nacional y que ese rechazo a la Policía Federal iba en aumento y en aumento y en aumento? ¿Quieren que sigamos con ese esquema? ¿Por qué no vemos mejor las nuevas facetas del crimen organizado? ¿Creen ustedes que las policías municipales y estatales van a ser suficientes para contener el poderío armamentístico del crimen organizado? ¿Creen ustedes que la tecnología y toda esa ingeniería financiera que utiliza el crimen organizado no sólo en México a nivel mundial va a ser contenido por las fuerzas locales? ¿Creen ustedes que toda esa serie de delitos que se producen en este país que tiene que ver con trata de personas que tiene que ver con extorsiones que tiene que ver con tantos delitos van a ser capaces de soportarlos las policías municipales y estatales? No sean no sean no sean simplemente tienen que entender la realidad de lo que está allá afuera no sólo presumimos y les restregamos los votos que nos dieron el 2 de junio no ese voto fue de confianza y de convicción y de esperanza de que íbamos a hacer las reformas constitucionales que llevaran bienestar a este pueblo y en Claudia Sheinbaum por supuesto que sí de que una mujer va a tener ese gran privilegio de devolver la paz y la tranquilidad a este país y a esta sociedad pero no cabe duda que la Guardia Nacional que el esfuerzo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador lleva su camino y es la base de esto así que no desconfíen del ejército mexicano no desconfíen de su valor de su patriotismo de su lealtad de su compromiso nosotros en Morena nos sentimos profundamente orgullosos de las fuerzas armadas del ejército mexicano y le confiamos que ellos en un marco de ley de defensa de derechos humanos de verdadera capacitación y entrenamiento serán una parte fundamental para recuperar esa paz y ese bienestar no desdeñamos por supuesto el fortalecimiento de esas policías municipales y estatales porque necesitamos de su presencia de su cercanía con la población no olvidamos que tenemos que meterle mano y profunda a las fiscalías no dudamos en que vamos a hacer de las defensorías de oficio que vamos a hacer de eso eso que ahorita el 21 constitucional obligaría a que sea a que sea coadyuvante la guardia para que fortalezca el trabajo de investigación y de apoyo a los ministerios públicos no lo desdeñamos no lo desdeñamos pero vamos vamos buscando una parte integral de esto fue tal la cochinada que le hicieron al pueblo de México que limpiarla nos está costando trabajo por eso entonces díganle a sus gobernadores díganle a quienes están requiriendo a la guardia nacional y a las fuerzas armadas que digan la verdad y ustedes no vengan a reflejar sus opiniones personales reflejen lo que el pueblo está diciendo afuera hay quienes tienen experiencia de alcaldes y yo mi pregunta es ¿cómo le hacían? ¿por qué no resolvieron el problema de seguridad pública? y también quienes han sido gobernadores de oposición esto esto es entendible por su mezquindad por su negación a la historia y a la realidad mexicana por eso con el pueblo de México todo con ustedes muy poco gracias muchas gracias con esto concluye la ronda de posicionamientos de los integrantes de la comisión de puntos constitucionales iniciamos con el posicionamiento de los integrantes de la comisión de estudios legislativos tiene el uso de la palabra la senadora Alejandra Barrales Magdaleno por el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano muchas gracias presidenta siete minutos en Movimiento Ciudadano lo hemos dicho evidentemente nosotros no apoyaremos la militarización de nuestro país han transcurrido más de 20 años desde que se inició ya con la intervención de las fuerzas armadas en las tareas en las tareas de seguridad pública y aunque hoy hemos visto de manera extraordinaria malabares maromas que se han intentado dar los números no cambian no hemos logrado disminuir los delitos de alto impacto por el contrario han aumentado y son incontables los ejemplos que podríamos traer aquí de cómo va en aumento la crueldad cómo cada vez se supera más la capacidad de asombro de quienes estamos aquí en este país cómo no recordar en el 2008 Ciudad Juárez que fue de los primeros estados los primeros lugares en donde salió el ejército a hacer estas tareas cómo una vez que salió el ejército a las calles se exacerbó la violencia cómo se desataron masacres y cómo de ahí siguieron también otros estados pero cuando eso pasaba yo escuché voces que justificaban a favor de Calderón en ese entonces que esto se hacía por un bien mayor que esto lo tenían que hacer en aras de la seguridad ciudadana y déjenme decirles compañeras y compañeros que esta iniciativa que hoy están impulsando plantea exactamente lo mismo que se planteaba en aquella ocasión algo que ya demostró que no funcionó eso es lo que hoy se está planteando y también les quiero decir que el movimiento ciudadano porque aquí ya se señaló no se trata sólo de decir no porque no porque en 2019 también movimiento ciudadano apoyó al entonces gobierno entrante para que desde el Congreso se le dieran las herramientas los instrumentos jurídicos los instrumentos económicos políticos que se requerían para que el gobierno pudiera consolidar a la Guardia Nacional para poder enfrentar ese reclamo legítimo que se tiene de un país seguro por eso es que decimos que la discusión que hoy nos reúne hay que decirlo con claridad pero también con toda responsabilidad porque al final ustedes mismos lo saben esta propuesta no resuelve el problema de inseguridad ni de violencia que hoy está enfrentando nuestro país esta propuesta no elimina la negligencia no elimina la ineptitud que en esta materia han demostrado los dos gobiernos anteriores y el actual la idea de traspasar la Guardia Nacional a la Sedena es la salida fácil para los que hoy lo digo de manera respetuosa pero lo digo porque son todos los síntomas hoy parecen compañeros de memoria corta lo digo también porque parece la salida fácil para compañeros que hoy han cambiado de opinión en torno a una posición que hace cinco diez veinte años para los que hoy se siguen denominando de izquierda eran posiciones innegociables eran posiciones irrenunciables para la izquierda hablar de militarización por favor compañeros era un tema era un irreductible para los que nos decíamos de izquierda yo estoy obligada a preguntarles qué les pasó dónde quedó toda esa energía todo ese coraje para impedir la militarización de nuestro país por más maromas que tratemos de hacer aquí de no querer llamar a las cosas por su nombre es militarización y esa historia de que hoy se trata no es militarización porque tenemos al frente al comandante supremo que es civil pues lo mismo pasaba con Calderón cuál es la diferencia que era Calderón y hoy no es Calderón esa era la diferencia eso es personalizar eso es buscar el que haya leyes a modo y eso eso es un error el que hoy el que hoy se estaría cometiendo las funciones que se están encomendando a las fuerzas armadas no son propias de su naturaleza ya se dijo aquí su naturaleza es absolutamente letal y esto está demostrado esto ha traído consecuencias también ya aquí en nuestro país el informe del 2021 de la Comisión de Derechos Humanos ha señalado que la Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa han sido de las 10 autoridades más señaladas por violación a los derechos humanos en nuestro país por eso en Movimiento Ciudadano reconocemos también que no estamos ajenos a los problemas que enfrenta nuestro país en materia de seguridad han sido 20 años en los que hemos sometido a este país a una guerra que pareciera interminable estamos viviendo la peor crueldad y violencia no queremos reconocer que en este en este país y en este momento claro que hay desaparecidos y si no pregúntenle a esos grupos que no existían hace años de las madres buscadoras que hoy están por todo lo largo y ancho de nuestro país 474 mil muertos desde 2007 con la guerra de Calderón pero también hasta septiembre del 2024 con la estrategia de abrazos y no balazos quiero decir también compañeros que no estamos ajenos a la necesidad de que las fuerzas armadas continúen ayudando en estas labores de seguridad pero no nos equivoquemos la discusión no es si las fuerzas armadas son necesarias o no claro que son necesarias pero son necesarias porque se han desmantelado las policías municipales y las policías estatales quien en su sano juicio va a pedir que no estén las fuerzas armadas en la calle si hoy pareciera que no hay otra alternativa la presentación de este dictamen para nosotros confirma el fracaso de un gobierno en tarea de seguridad amigas amigos particularmente de morena y lo digo porque todavía conservo algunos amigos algunas amigas en morena están dejando pasar la oportunidad de oro de demostrar que en materia de seguridad la izquierda podría haber hecho las cosas de manera diferente se están equivocando al promover que vaya adelante esta reforma y yo solamente presidenta quiero concluir señalando que serán ustedes los de la izquierda los que estén materializando el más grande anhelo de los gobiernos de derecha militarizar un país y cierro señalando compañeras compañeros reflexionemos si en el fondo lo que hoy se está haciendo no es lanzar un boomerang que el día de mañana bien nos puede alcanzar a todos los que estamos aquí presentes es cuanto presidente muchas gracias me han pedido bajar algunas algunas participaciones por lo que tiene el uso de la palabra la senadora claudia edith anaya mota del partido revolucionario institucional gracias presidenta con su permiso quiero que revisemos si tienen por ahí la minuta me gustaría que le fuéramos dando seguimiento artículo por artículo en el artículo 13 le dan a la guardia nacional fuero el fuero es sólo para el ejército la fuerza aérea y la guardia nacional ninguna otra institución tiene fuero militar luego entonces si tiene fuero militar la corporación es militar no es civil en el artículo 21 dice la investigación de los delitos corresponde uno al ministerio público y aquí se paran en dos policías van por un lado guardia nacional va para el otro la guardia nacional no es un policía y lo veremos más adelante pero aquí lo ponen con la facultad de investigación nunca nunca en este país se le había dado a los militares la facultad de investigación incluso la corte interamericana de derechos humanos ya en varias sentencias ha dicho que las facultades de investigación deben de ser sólo para civiles no para militares siguiente párrafo del mismo 21 dice las instituciones de seguridad pública incluyendo la guardia nacional serán de carácter civil como viene la minuta en la minuta le quitan guardia nacional que significa esto que la guardia nacional no es de carácter civil lo están extrayendo de la redacción actual de la constitución la guardia nacional no es no será ya de carácter civil según la minuta aquí lo extraen siguiente párrafo la federación contará con una institución policial de carácter civil lo modifican que dice la federación contará con la guardia nacional que será una fuerza de seguridad pública no una corporación civil no una corporación policial la guardia nacional no es policial no es civil según esta minuta le quitan a la guardia nacional el carácter de policial porque será una corporación militar y quedan en adscripción de la defensa nacional teniendo dos mandos militares dos porque porque el cuarto transitorio de esta minuta dice que la persona titular de la guardia nacional tendrá que ser un general de división mando uno militar mando dos militar porque el titular de la guardia de las fuerzas armadas es también un militar mando uno y mando dos militares artículo 86 es tan militar la guardia nacional que podrá ser usada en defensa exterior sólo las corporaciones militares pueden usarse en defensas exteriores la guardia nacional es una corporación militar eso lo dice la fracción 6 del artículo 86 y en la fracción 7 mandan a un uso indiscriminado y permanente a la guardia nacional a la fuerza aérea y también al ejército esto es la sustitución del quinto transitorio de la reforma constitucional fundacional de la guardia nacional sin criterios de temporalidad sin criterios de excepcionalidad es dejar para siempre el uso de las fuerzas aéreas del ejército y de la guardia nacional a tareas de seguridad pública y el artículo 129 que dice en tiempos de paz la autoridad militar podrá hacer todo todo lo que cualquier ley incluso una ley secundaria le permite entonces estamos hablando de la militarización de la seguridad pública no estamos hablando de la militarización de la administración pública de la administración pública no de la seguridad pública esto va más allá de las funciones de seguridad pública porque a las fuerzas armadas se les va a permitir hacer lo que el congreso en sus leyes secundarias les faculte lo que no, léalo si quieren léalo moción ilustrativa pide la senadora se puede hacer una moción ilustrativa pero todo todo lo que las leyes secundarias les permite se les va a facultar hacer tenemos otro transitorio que me parece sumamente peligroso el octavo que dice que a partir de la entrada en vigor de este decreto se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido establecido en las leyes secundarias pues muy grave porque en el código nacional de procedimientos penales hay una serie de obligaciones para los policías y aquí la guardia nacional deja de ser policía pues ya leímos los artículos en todo momento deja de ser policía deja de ser civil es una corporación militar entonces ya no van a tener obligatoriedades de primer respondiente en la cadera de custodia en el reporte policial ya no pues aquí lo quitan entonces es muy muy preocupante lo que están haciendo también en la ley del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública marca disposiciones específicas para los que son cuerpos policiales acá ya queda claro que la guardia nacional no lo es es un cuerpo militar entonces es muy importante que nos hagamos responsables de que estamos quitando con el octavo transitorio el quinto transitorio de la reforma fundacional de la guardia nacional en donde se hablaba que había criterios criterios para utilizar las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública de manera temporal extraordinaria fiscalizada subsidiaria y eso es gravísimo porque es un mandato internacional es un mandato internacional entonces tenemos que tomar plena conciencia de esto porque acá en el articulado no hay controles civiles para las fuerzas que están haciendo no hay controles civiles actualmente ya tenemos una guardia nacional que es un cuerpo policial de carácter civil porque no lo fortalecen como lo pidieron porque no lo utilizan actualmente pueden utilizar hasta el 2030 a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública porque no lo hacen a qué viene esta modificación a qué viene esta reforma no tiene ningún sentido están violentando todas las causas que siempre abanderaron es terrible la muerte de una fuerza política de izquierda en este país que es tan necesaria porque una fuerza política de izquierda jamás jamás avalaría esto ¿sabes quiénes tampoco avalarían esto jamás? todos aquellos que confíen en el trabajo de Alejandro Encinas que fue el que vinculó a un grupo de militares en el caso Ayotzinapa es increíble que quieran pasar esta minuta estando tan cerca de los 10 años del aniversario de Ayotzinapa tengamos cuidado porque las fuerzas armadas no le pertenecen a un partido político no es que se haya cometido una violación antes o después las fuerzas armadas han cometido violaciones a los derechos humanos de manera sistemática en este gobierno incluso siguen habiendo quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violaciones de los militares en materia de Derechos Humanos entonces no digan que no sucede si sucede y si lo permitimos seguirá sucediendo seamos responsables es cuanto Presidenta gracias gracias tiene el uso de la palabra el senador Ricardo Anaya Cortés por el Partido Acción Nacional muchas gracias Presidenta hace unos días que se instaló la Comisión de Justicia el presidente de la Comisión de Justicia sintetizó bien algo que estuvimos discutiendo coincidíamos en que el insulto la descalificación envilece el debate pero él agregó algo interesante dijo pero la magnificación lo distorsiona y yo concedo que eso tiene mucha razón yo no vengo aquí a plantear un escenario apocalíptico ni el fin de la república pero sí quiero explicar cinco razones por las que en conciencia no puedo bajo ninguna circunstancia votar a favor de este dictamen la primera porque esta estrategia consistente en militarizar la seguridad pública ha fracasado el mejor termómetro para medir la violencia en un país son los homicidios dolosos porque prácticamente no hay cifra negra porque al tratarse del valor más preciado como es la vida la autoridad se entera la gente denuncia porque no hay sucesión si no se denuncia porque no se cobra una pensión si no se denuncia por eso el mejor termómetro el más objetivo es el de los homicidios dolosos vean con objetividad los números en todo el sexenio de Fox 60 mil con la militarización de Calderón nos fuimos a 120 mil con la de Peña nos fuimos a 160 mil y este sexenio lo vamos a cerrar arriba de 200 mil yo no me opongo ni por necedad ni por razones ideológicas el primer motivo por el que me opongo es porque esta estrategia no ha funcionado y no tendría por qué funcionar segundo algo que aquí no se ha explicado me parece es que la función policial y la función militar son diametralmente distintas si tienen un tronco común el militar y el policía defensa personal manejo de vehículos de emergencia manejo de armas pero tienen también diferencias fundamentales el buen soldado obedece sin cuestionar porque si no obedece sin cuestionar pone en peligro la vida de los compañeros y pone en riesgo la misión el buen policía salvo contados casos de operativos específicos tiene la obligación de cuestionar la legalidad de la instrucción que recibe y el 99% del tiempo el buen policía utiliza otras habilidades distintas a la de la obediencia del orden para destruir un objetivo cuando hay un grupo de personas alcoholizadas molestando a las mujeres que pasan por ahí para el policía no hay un objetivo a destruir hay un problema a resolver esa es la segunda razón por eso la formación del policía y del militar es distinta se ha hablado aquí por ejemplo del caso de Chile de dónde sacaron que en Chile depende del Ministerio de la Defensa eso cambió desde 2011 depende del Ministerio del Interior tercero regreso a la idea inicial porque si tiene razón Javier cuando dice que el insulto envilece la magnificación distorsiona pero faltar a la verdad eso degrada y de plano anula el debate hemos presenciado aquí un verdadero espectáculo de maromas mentales para decir que no están militarizando la seguridad pública a ver hoy el 70% de los integrantes de la Guardia Nacional 70% son o soldados o marinos que de hecho conservan sus prestaciones su antigüedad y su rango la mitad ni siquiera ha tenido el CUP el curso inicial policial ni siquiera eso es decir al 50% literalmente les cambiaron el uniforme y el otro 50% apenas tiene ese requisito básico pero eso es hoy con el nuevo texto que ustedes pretenden plasmar en la constitución dicen con toda claridad que la Guardia Nacional estará integrada por personal militar ya no será el 70% será el 100% y tienen derecho a defenderlo tienen derecho a decir ese es el camino para pacificar el país pero estas maromas mentales de decir que porque la comandanta en jefa es civil entonces ya la Guardia no es militar es de veras rayar en el ridículo cuarto hemos hablado de homicidios que son gravísimos y nadie debe minimizar los 200 mil homicidios del sexenio nada más que al año se cometen 31 millones de delitos es decir los homicidios no representan ni siquiera el 1% de los delitos la mitad de los delitos que se cometen en México más de 15 millones son robos fraudes y extorsiones eso no lo van a resolver con soldados y con tanquetas la Guardia Nacional hoy tan saben los superiores jerárquicos que los militares no están preparados para labores policiales que no están interviniendo vean este dato por favor se cometen 31 millones de delitos al año vean el último informe de la Guardia a cuántas personas detuvo la Guardia en un año 31 millones de delitos hicieron 3 mil detenciones tienen la instrucción de patrullar sin intervenir o explíquenme 3 mil detenciones en un año termino es cierto que hay que tener dignidad en la derrota pero también hay que tener humildad en la victoria ya sabemos que ustedes ganaron la elección pero no la ganaron por su desempeño en materia de seguridad pública dieron resultados en otros ámbitos empezando por el tema de los programas sociales hay muchas cosas que el pueblo de México les reconoce los resultados en materia de seguridad pública no le atribuyen a Einstein la definición de locura hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes porque esta estrategia implica hacer lo mismo una y otra vez y no va a dar resultados diferentes concluyo por eso no por razones ideológicas no porque queramos que le vaya mal al país porque estamos convencidos de que esto no va a funcionar por eso es que nuestro voto será en contra es cuanto presidenta muchas gracias con esta participación concluimos la etapa de posicionamientos de senadoras y senadores de la comisión de las comisiones estaríamos entrando a la discusión en lo general del contenido del dictamen y de conformidad con el acuerdo se abrirán y ya consensado con los grupos parlamentarios dos rondas de posicionamiento de participaciones a favor y en contra entonces va la primera ronda les recuerdo que son por cinco minutos cada ronda cada orador está en la primera ronda el senador Luis Donaldo Colosio la senadora Cinteliana López Castro la senadora Mayuli Latifa es en contra cinco minutos cada uno por favor senador Luis Donaldo Colosio primera ronda Gracias presidenta hay una parte bueno muchas partes de esta reforma que me preocupan pero hay una parte en particular creo que también la senadora Anaya mencionó algo al respecto hace un momento una parte de esta reforma pasa a institucionalizar el uso de la fuerza militar en tiempos de paz lo que es contrario a todos los principios nacionales e internacionales de derechos humanos que exigen que la seguridad pública sea garantizada por fuerzas civiles permitir una mayor participación o injerencia de las fuerzas armadas en este caso de la Guardia Nacional ya 100% militarizada en tareas de seguridad pública en tiempos de paz convierte en permanente lo temporal de la militarización de funciones que deben estar bajo el control civil regula el militarismo y el control político de la fuerza pública va en contra de los principios internacionales de derechos humanos que insisten que la seguridad pública debe ser responsabilidad civil y a ver la historia en América Latina las sentencias las recomendaciones del sistema interamericano y universal hacia México nos enseñan que no debe de haber intervención militar en tiempos de paz que la participación militar se da precisamente en situaciones de conflicto armado por lo mismo debe de quedar claramente expresada su excepcionalidad en casos de extrema gravedad y necesidad con base precisamente en la protección a nuestro país extender estas facultades como lo propone particularmente el artículo 127 del dictamen pone en riesgo democracia libertades y el ejercicio pleno de derechos para todas las personas y aquí hay dos casos que quiero puntualizar dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos una de ellas es el caso Radilla y en otro el caso Nizza Paola Alvarado contra el Estado Mexicano ambos donde la Corte ya ha señalado en más de una ocasión que la militarización de la seguridad pública no puede sustituir la labor civil y menos en tiempos de paz y ha instado a los estados y ya ha instado al Estado Mexicano a fortalecer nuestros cuerpos de seguridad civil para garantizar derechos humanos en especial como lo dijo mi compañera senadora las labores de seguridad pública de las Fuerzas Armadas deben ser una tarea extraordinaria subordinada regulada fiscalizada y complementaria con esta reforma estamos estamos regresando en cosas que ya habíamos alcanzado como país en cosas que como país nos había costado incluso superar y estamos regresando a situaciones en donde pues estamos perpetuando lo que debe de ser temporal estamos sancionando incluso hasta institucionalizando lo que debe de ser un apoyo completamente temporal entonces con esto en mente compañeras y compañeros realmente estamos haciendo en este ejercicio de debate hincapié a distintos puntos que le ha sucedido a México a través de la historia hace rato nuestro compañero senador Gonzalo nos dijo varios ejemplos de la historia turbia de México no los negamos es nuestra historia el chiste es que no se vuelva a repetir que los controles precisamente y mecanismos que hemos articulado hasta ahora son precisamente para evitar que se repitan los abusos del pasado y el quitar y destruir los candados que se construyeron con la sangre de tantos mexicanos el día de hoy solamente va a dar pie a que el día de mañana se vuelvan a cometer otros atropellos ojo yo no estoy poniendo en tela de duda ni la integridad de la nueva presidenta de México pero ella no va a ser presidenta para siempre de la misma forma que el presidente actualmente está por terminar su mandato y que en México siempre tendremos democracia bueno no siempre sabemos quién va a llegar a esa silla y es precisamente los candados que estamos el día de hoy discutiendo en retirar lo que puede garantizar que una persona en esa posición no se vuelva loca gracias muchas gracias para hablar en contra del dictamen la senadora Cintia Liliana López Castro muchas gracias presidenta hoy quiero hablar a nombre de los que nadie ha hablado en estas horas que llevamos de discusión que es la otrora policía federal hoy existe en la guardia nacional una gran discriminación hacia las personas que vienen de policía federal que creyeron en la guardia nacional que se sumaron a la guardia nacional en 2018 les quiero decir a nombre de todos ellos de los policías federales que dijeron si le entro a la guardia nacional que no han recibido ascensos desde hace seis años yo les quiero decir queridos compañeros que es momento que también se respeten los derechos laborales de quienes fueron en su momento policía federal y les quiero dar varios ejemplos contados por ellos primero a un militar cuando lo cambian cuando le asignan que se vaya fuera de la de su adscripción a una entidad federativa le dan lo que se le llama el bono de oportunidad pero si viene de la otrora policía federal no les da nada o sea hay una discriminación que vemos el día de hoy dos ascensos en seis años a los militares que están en guardia nacional se les ha podido dar ascensos a toda la gente que no está como militar en la guardia nacional no han recibido un solo ascenso desde hace seis años dos alimentación ustedes sabían que cuando se van a una comisión los militares tienen su comedor y a los a la otrora policía federal luego los mandan a lo que se conoce como casinos que esos casinos son tiendas que ponen con venta de comida y mientras los militares tienen su pase directo y tienen la comida gratuita como debería de ser a la gente que viene de la policía federal se les pide pagar tres alojamiento cuando les piden hacer comisiones fuera a los militares se quedan en los campos militares y no tienen ningún problema bueno pues a los que vienen de policía federal duermen en el piso muchas veces no tienen donde dormir y no se les permite porque no son militares dormir en los campos militares y eso me parece que es algo que no se ha mencionado y que se tiene que hablar aquí porque ellos confiaron en su momento en la Guardia Nacional y no gozan de los mismos derechos entonces me parece importante que garanticemos estos derechos y ahora esa gente que apostó por la Guardia Nacional ahora le están diciendo aquí en el transitorio número 6 ahorita están diciendo que ellos no podrán irse a continuar sus labores y que tendrán que ser adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que hasta hoy no tiene facultades de seguridad si hay la intención de darle a esa secretaría facultades nuevamente de seguridad sería muy bueno incluirlos en este dictamen y entonces entendería que la Guardia Nacional pasa adscrita a Sedena y los que vienen de Policía Federal a la Secretaría de Seguridad pero que se le den esas funciones no entiendo por qué no en este dictamen de una vez se hicieron para entonces poderle dar una respuesta a todos aquellos policías federales que desde el 2018 aceptaron estar en la Guardia Nacional me parece fundamental porque los policías federales yo sí quiero hacer un reconocimiento que había corrupción seguramente a la vía pero no en todos y hay gente muy valiosa que fueron policías federales que tienen gran trayectoria en su trabajo que tienen certificaciones que los militares no tienen y que hoy los militares también han aprendido de los policías federales de los que vienen de policías federales entonces me parece que esta discriminación que ha habido es importante visibilizarla y poderle dar las mismas prestaciones los ascensos a los policías federales y bien si se van a pasar a seguridad pública pues demos las facultades para que nuevamente haya una Secretaría de Seguridad Pública fuerte con un mando civil y además fuerte que pueda pues reclutar a todos estos policías federales que sin duda tienen un amor por su país una gran vocación y un extraordinario entrenamiento para dar seguridad a todos nosotros a nombre de la otrora policía federal pedimos y exigimos los mismos derechos y oportunidades muchas gracias muchas gracias senadora para hablar en contra la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón por favor cinco minutos muchas gracias muy buenas noches ya a todas y todos antes de iniciar o quiero comenzar mejor dicho con un amplio reconocimiento a las fuerzas armadas en México por la labor que tienen encomendadas en nuestra constitución porque he escuchado a lo largo de esta noche hicieron algunos senadores de que pareciera que no hay confianza en las fuerzas armadas no si la hay y hay un reconocimiento a ellos en la labor para lo cual ellos están constituidos en el estado mexicano la inclusión de la guardia nacional a la sedena claro que es un mensaje y una estipulación clara en la constitución de una militarización en el país lo dije hace un momento y lo vuelvo a repetir en su artículo 21 que ya se ha dicho aquí en otras ocasiones en este en este artículo 21 de la constitución que se reforma dice la federación contará con la guardia nacional fuerza de seguridad pública profesional de carácter permanente e integrada por personal militar si también dice con formación policial dependiente de la secretaría del ramo de la defensa nacional carácter permanente e integrada por personas militares ese es el 21 senadora con esta propuesta por supuesto que se centraliza en las manos de la sedena la seguridad pública en méxico señores la estrategia de seguridad es clara que hoy no está funcionando en méxico 200 mil homicidios en este sexenio porque continuar con una estrategia que no está dando cabida a otorgarle seguridad a las y los mexicanos también se ha señalado los errores de sexenios pasados y lo tenemos que decir aquí en esta mesa tenemos que tener la apertura y el diálogo de altura para poder hablar acerca de ellos y por supuesto desde la militarización en el sexenio de Felipe Calderón la continuó Enrique Peña Nieto y la está maximizando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2018 quienes nos tocó estar en el Senado de la República votamos por unanimidad una reforma en donde le dimos la confianza al actual gobierno porque también aquí se dijo que siempre estamos en contra que si alguien si el presidente o Morena dice negro nosotros decimos blanco no, no es cierto tan es así que hace unas horas aprobamos por unanimidad una reforma para los pueblos indígenas por unanimidad no es cierto que no hemos podido coincidir con quienes hoy gobiernan como senadora del PAN y en nuestro grupo parlamentario lo hemos sabido reconocer tanto las atinadas acciones que ha podido llevar a cabo este gobierno pero también vamos a decir los desafortunios los desafortunados acciones de este gobierno quiero aclarar también porque se dijo que ahora el ejército está con esta cuarta transformación señores el ejército no le pertenece a un partido político desde ahí estamos faltando el respeto a las fuerzas armadas las fuerzas armadas son de México de las y los mexicanos de ahí de ahí tenemos que tenerlo como principal primicia se hablan de las policías sí policías efectivas que debiéramos de tener por supuesto me queda claro que la ciudadanía no cree en las policías y hoy mucho menos porque están desmanteladas se eliminaron los recursos como el subsemún el fortasec se ha abandonado a los estados y municipios con respecto al recurso que antes se otorgaba había corrupción pues vamos a poner claridad mecanismos de transparencia de fiscalización en donde haya sanciones y castigos severos a quienes estén gobernando de manera corrupta hoy ustedes tienen el mayor número de gobernadores en los estados entonces por qué no fortalecer nuestras policías estatales municipales hoy estamos y quiero decirle así con nuestros datos estamos con el 80% menos de detenciones en este gobierno sin contar las liberaciones de capos en este sexenio en 2023 la encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad pública arrojó que el 64% de los mexicanos se sienten inseguros en los últimos 11 días se han registrado alrededor de 920 homicidios en el país y como hablaban también de datos internacionales quiero acotar 134 países hoy tienen un esquema de seguridad pública completamente civil 134 países y 33 con mando militar el modelo que proponen para México es similar a Arabia Saudita a Corea del Norte a Yemen Angola Nicaragua Camboya Irán Vietnam Kazajistán o Siria eso es lo que están proponiendo y hay otros países concluyo presidenta como Estados Unidos Japón Canadá Alemania Australia Corea del Sur Reino Unido Suecia que tienen mandos civiles yo nada más para concluir reafirmar nuevamente el reconocimiento al ejército y por supuesto también decir claro que gobernadores y alcaldes van a pedir al ejército en sus estados y sus municipios porque no hemos dicho que se desaparezca siempre hemos dicho colaboración no de forma permanente temporal y así es como iba este país y sin embargo no iba por el mejor camino posible hoy es un tema también de fondos de aplicación de recursos concluya y podemos concluyo presidenta nada más para concluir si me lo permite no podemos dejarle exclusivamente a las fuerzas armadas la seguridad pública de México invitar de nueva cuenta al grupo mayoritario a que construyamos una propuesta que tenga que buscar las mejores prácticas en materia de seguridad pública para el bienestar de las y los mexicanos muchas gracias gracias concluye con esta intervención la primera ronda iniciamos una segunda ronda en contra la senadora Alejandra Barrales Magdaleno por favor cinco minutos gracias presidenta seguramente me voy a tomar menos solamente quiero destacar dos puntos que en movimiento ciudadano nos preocupan ya lo dijo mi compañero senador Luis Donaldo Colosio son muchos los puntos en los que no estamos de acuerdo pero yo quiero destacar particularmente el que se refiere a otorgar le facultades de investigación precisamente a nuestras fuerzas armadas nos preocupa porque porque como ya se ha dicho aquí la la esencia es absolutamente diferente a la que a la a la tarea al trabajo que han venido desempeñando nos preocupa que estemos dando que estemos dando estas facultades porque estas facultades no se están limitando solamente a ciertos delitos se están abriendo la posibilidad de que la investigación sea sobre cualquier delito y nos parece que eso es preocupante ya se dijo aquí el ejército el ejército no está preparado para tareas de prevención para disuadir está preparado para otro tipo de tareas y nos preocupa que como ya se señaló para delitos que pudieran parecer menores se les otorguen facultades a personas que no tienen esa preparación y por si esto fuera poco el otorgarle estas facultades de investigación a nuestras fuerzas armadas la otra parte que nos preocupa tiene que ver con esta expansión de la jurisdicción de los tribunales militares que se les está otorgando el fuero militar para la guardia nacional que lo que va a permitir es que efectivamente cuando nosotros como civiles vayamos a presentar una denuncia pues tengamos menos posibilidades de que haya una respuesta ante un abuso de autoridad y esto no es solamente un prejuicio ni una suposición esto está demostrado en todas estas tareas donde ha habido denuncias difícilmente han habido consecuencias para el personal que forma parte de 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 las fuerzas armadas entonces no tendría por qué ser diferente y nos preocupa sobre todo tratándose de un país donde por desgracia como lo señala la cifra más reciente que presentara México evalúa pues reina la impunidad el porcentaje de impunidad en la justicia mexicana por este informe recientemente presentado fue del 96.3% entonces imaginemos qué sucederá qué posibilidades de que haya justicia ante una denuncia de un civil tendremos con estas facultades que se le están otorgando a las fuerzas armadas es cuanto presidente muchas gracias senadora para hablar en contra del dictamen la senadora Claudia Anaya Monta por favor adicionalmente a lo que ya hemos comentado yo quiero hablar por las fuerzas armadas miren con este con esta minuta con esta modificación constitucional que estamos haciendo estamos afectando la mística fundacional de las fuerzas armadas y si ustedes me dicen cuál mística fundacional la de cuáles fuerzas armadas la de la constitución del 21 la del 57 la del 17 yo les diría de todas de todas porque en las tres constituciones que ha tenido este país en todas las fuerzas armadas tienen la mística fundacional de protegernos de las invasiones tienen la mística fundacional de ser educados bajo el principio de la letalidad para salvaguardar al país la instrucción militar es la instrucción para matar estamos yendo en contra de la mística fundacional de las fuerzas armadas nunca nadie nunca nadie en la historia de este país se había atrevido a modificar la constitución para darle a las fuerzas armadas una tarea de seguridad pública el que se atrevía más a fortalecer a las fuerzas armadas era santana y no lo hacía en la constitución lo hacía a partir de reglamentos mientras los gobernadores federalistas decimonónicos luchaban por fortalecer a las guardias nacionales estatales y zacatecas vaya que llegó a tener la guardia nacional más importante en el siglo XIX comandada y fundada por francisco garcía salinas por cierto a la par en contra de eso santana decía no las el ejército militar central los conservadores él principalmente decía hay que fortalecer al ejército militar central y desvanecer lo local ese era el pensamiento de los conservadores por eso creo que el presidente no está tan a fondo de esta reforma a favor porque finalmente va en contra de lo que él ha defendido toda su vida y toda su historia por eso yo pido que se respete la mística fundacional de las fuerzas armadas y que se les deje para la tarea para la que fueron concebidas en las tres constituciones que ha tenido este país que se les deje exclusivamente como cuerpos miliciales que se conserve a la guardia nacional como un cuerpo nacional de carácter civil que se quede sin fuero militar que se quede adscrito a la secretaria de seguridad pública ustedes han dicho que confían mucho en García Harfuch como próximo secretario de seguridad ¿por qué no dejarle la confianza de que coordine las tareas de la guardia nacional? Entremos en un periodo de espera demos de la oportunidad a la presidenta y a su futuro gabinete de que fortalezca a la guardia nacional como un cuerpo nacional policial de carácter civil dejemos la posibilidad de que se cumpla con los objetivos acordados de fortalecer a las policías municipales y estatales avancemos en la ruta que ya estaba premiamente pactada y acordada en el decreto que hicimos en 2019 que es el decreto fundacional de la guardia nacional yo creo que el rumbo todavía es posible de salvar es muy peligroso lo que están haciendo me parece terrible darle facultades de investigación a los militares nunca la habían tenido y me parece terrible también ir en contra de todos los criterios internacionales que nos han dicho que debemos legislar en sentido opuesto al que estamos haciendo ojalá que lo reflexionaran ojalá que lo valoraran y ojalá que dejáramos esta minuta en suspenso es cuanto presidenta gracias muchas gracias no me permito decirle a la senadora Anaya que en el artículo 21 párrafo final esto que ella está manifestando está la secretaría del ramo de seguridad pública formulará la estrategia nacional de seguridad pública los respectivos programas políticas y acciones y la guardia nacional va a llevar a cabo esta estrategia diseñada por la autoridad civil tiene el uso de la palabra para hablar en contra el senador Gustavo Sánchez Vázquez por favor gracias gracias presidenta por la oportunidad con su venia en mil ochocientos en mil ochocientos catorce bueno bueno en mil ochocientos catorce un puñado de hombres y mujeres mexicanas muy valerosos enfrentaban una lucha de insurgencia el sueño la visión era lograr el estado de derecho para en aquel tiempo Nueva España hoy México y desde esa fecha desde el año mil ochocientos catorce hace doscientos diez años dos siglos dos siglos amigas y amigos senadores que apoyan esta propuesta siempre se respetó la circunstancia de que el ejército una fuerza importante y respetable nunca se confundiera con la fuerza civil hace más de dos siglos que se ha mantenido eso a lo largo de las diferentes constituciones que ha tenido México empezando por la Patzingán en 1914 presidentes en doscientos años que hemos tenido con gran altura con altura de estadistas como debe ser un presidente y saberse respetar lo que históricamente la constitución ha dicho desde nuestro primer presidente Guadalupe Victoria Gómez Farías Valentín Nicolás Bravo Benito Juárez amigos ahí lo tienen todas las mañanas tratado atrás Lázaro Cárdenas entre otros Sebastián Lerdo de Tejada Madero Carranza por decir solamente algunos presidentes de altura que atinó este país respetaron siempre esta circunstancia de no división sino simplemente de respeto al Estado de Derecho eso es importante que lo recordemos porque hoy se está pretendiendo tirar a la borda toda la historia de este país la historia constitucional y esas cosas amigas y amigos se cargan siempre en la mente porque en unos años más cuando veamos lo desastroso de la decisión cada quien entonces tendrá conciencia de decir voté a favor de no lograr la separación como está el día de hoy con los militares en ese sentido sin lugar a dudas poner la seguridad pues en manos del ejército en parte es preocupante y la gente que nos está viendo debe saberlo el artículo 21 que bien leía ahorita la presidenta textualmente su primer párrafo dice la investigación de los delitos le va a corresponder al ministerio público como siempre a las policías locales como siempre y ahora se agrega a la guardia nacional que hoy se pretende militarizar no le saquen hombre no le dé temor en término claro que se está militarizando si su máximo va a ser el secretario de la defensa pues claro que ya está bajo la orden de los militares en ese sentido para que la gente lo entienda la investigación que se pueda hacer por un posible delito ya también la va a poder hacer la guardia nacional militarizada no sabemos si lo van a citar a declarar a un cuartel militar o algún otro edificio o oficina si van a hacer un cateo a sus casas mexicanas y mexicanos deben saber que la guardia nacional militarizada se va a poder meter también a su casa porque le están dando las facultades para la investigación de los delitos entonces yo sé que suena exagerado pero lo dice la constitución si ustedes votan en contra para que no diga yo la apoyo pero mientras lo diga estoy leyendo lo que están proponiendo estoy leyendo lo que están proponiendo en ese sentido finalmente pues el decirles finalmente estoy en uso de la palabra presidenta por favor si me permite terminar que termine el horario gracias muy amable yo creo que todos los mexicanos todos tenemos el mejor concepto de la institución ejército el mejor porque a lo largo de toda la historia de este país han sabido demostrar el ejército mexicano este ejército mexicano la forma de coayuvar con el país mexicano y ese sentido creo que será un grave error hoy estarlo involucrando pues con el fuero común con el fuero civil en ese sentido yo creo sin lugar a dudas que esta reforma que está proponiéndose no es la más adecuada que lástima que lástima que quien gobernó este país seis años termine de esta manera termine de esta manera atropellando el poder judicial como saben que va a pasar y hoy atropellando la separación de cuidar a este México las fuerzas armadas siempre han tenido un papel importante salva guardando la autonomía de México y no de esta manera terminando yo hago pues también un llamado a que podamos estar a la altura de lo que estamos aquí decidiendo no es un tema menor amigos y amigas créanme no es un tema menor y el tiempo pondrá cada quien en su lugar por haber apoyado o no este tipo de iniciativas que hoy le va a perjudicar a este país es cuanto presidenta perdón para cuestión de ilustración voy a leer el párrafo completo que usted leyó con mucho gusto presidente empieza diciendo lo más importante por cierto lo repito la investigación lo voy a leer yo la investigación de los delitos corresponden al ministerio público como siempre a las policías como siempre y a la guardia nacional como nunca en el ámbito de su competencia las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función al mando del ministerio público como siempre así ni modo que lo aprobemos y no le den leyes secundarias para hablar en pro del dictamen la senadora Ana Lilia Rivera Rivera del grupo parlamentario de Morena sí por favor gracias quiero antes de dar el posicionamiento de nuestro partido hacer una reflexión sobre un pensamiento de Benito Juárez porque es importante entre las palabras y los hechos marcar en este momento con claridad histórica el peso de nuestro voto malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo pero con sus hechos los traicionan compañeros y compañeros legisladores durante cuatro años fui presidenta de la comisión de estudios legislativos de la legislatura que terminó en el seno de esta comisión se codictaminó la creación de la guardia nacional y sus leyes reglamentarias estoy acostumbrada a tener un posicionamiento objetivo claro de lo que vamos a votar y para concluir esta ronda quiero dejar claro que el dictamen que hoy nos ocupa representa un avance significativo en el fortalecimiento de la seguridad pública de nuestro país nos encontramos pues ante una reforma constitucional que busca consolidar una estrategia de seguridad más eficiente coherente y coordinada capaz de hacer frente a los retos actuales de la nación que todos conocemos el contexto son muy complejos esta reforma no sólo es un ajuste normativo no es una oportunidad histórica para consolidar los esfuerzos que hemos realizado en los últimos años devolviendo la tranquilidad a nuestra sociedad a nuestras ciudades nuestros pueblos a las comunidades rurales la reforma que se propone tiene claros objetivos en primer lugar se busca la adscripción formal de la guardia nacional a la secretaría de la defensa nacional con lo que se garantizará una mejor coordinación operativa y administrativa de nuestras fuerzas de seguridad esta adscripción no tiene como finalidad militarizar la seguridad pública sino aprovechar las capacidades administrativas y organizativas de la sedena para asegurar la permanencia y efectividad de la guardia nacional como un cuerpo de seguridad pública bajo una estricta formación policial en segundo lugar esta reforma permitirá al poder legislativo expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites claros para la participación del ejército la armada y fuerza aérea en tareas de seguridad pública y de apoyo a la seguridad interior esto es crucial para asegurar que su intervención esté siempre bajo un marco normativo estricto con respeto a los derechos humanos y transparencia en su actuación esto proporcionará un marco normativo sólido para garantizar que cualquier apoyo de la guardia nacional sea regulado adecuadamente con límites precisos y bajo la supervisión del poder civil esto no sólo fortalecerá la certeza jurídica de las acciones del estado en materia de seguridad sino que también asegura que los ciudadanos tengan confianza de que dichas acciones se realizan dentro del marco de la ley y con respeto a sus derechos fundamentales el estado actual de la guardia nacional refleja ya este compromiso con la expansión y el fortalecimiento de esta institución el 30 de junio de 2024 la guardia nacional alcanzó un estado de fuerza total de 133 mil 102 elementos de los cuales 108 mil 455 se encuentran desplegados en labores operativas este crecimiento del 4% respecto a septiembre de 2023 es una clara muestra del compromiso que este gobierno y esta administración tienen con la seguridad de nuestras comunidades y con el fortalecimiento de la guardia nacional como un pilar fundamental de nuestra política de seguridad pública la guardia nacional actualmente cuenta con 372 compañías 17 coordinaciones de batallón 8 coordinaciones estatales y 6 unidades habitacionales además de tener 403 inmuebles distribuidos en 266 coordinaciones regionales a lo largo de las 32 entidades federativas esto para todos aquellos que han criticado decirles que significa una cobertura territorial sin precedentes en la historia de nuestra de nuestro país lo que nos permitirá enfrentar de manera efectiva los retos de seguridad que aún persisten en varias regiones del país este fortalecimiento estructural y operativo no sólo es una respuesta a la creciente demanda de seguridad por parte de la población sino también es una acción concreta para garantizar la paz y estabilidad en el territorio nacional la guardia nacional y su ampliación se consolidan bajo una normativa adecuada que es esencial para asegurar que las y los mexicanos puedan vivir en condiciones de tranquilidad y seguridad con esta reforma también se fortalecerá el papel de la guardia nacional como cuadruvante cuadruvante en la investigación de los delitos bajo la conducción del ministerio público contribuyendo a que las investigaciones y las acciones de persecución del delito sean más efectivas y transparentes la coordinación entre las diversas instituciones de seguridad se verá reforzada optimizando el uso de los recursos financieros materiales y humanos finalmente este dictamen también reconoce a los miembros de la guardia nacional con derechos y prestaciones y seguridad social que les corresponden equiparándolos a los de las fuerzas armadas lo cual es fundamental para reconocer el esfuerzo y el sacrificio que estos hombres y mujeres hacen todos los días por el bienestar de nuestro país señoras y señores senadores esta reforma nos permitirá dotar a la guardia nacional de herramientas necesarias para enfrentar el complejo panorama de seguridad del méxico no podemos dudar en tomar las decisiones necesarias para consolidar esta institución y darle certeza jurídica y operativa que requiere para cumplir su misión hoy mexicanas y mexicanos de frente a la nación el voto del grupo parlamentario de morena en este dictamen será a favor conmovidos por el profundo amor a nuestro pueblo por el genuino derecho a nuestra sociedad a vivir en paz pero sobre todo mexicanas y mexicanos el voto de morena será a favor con la responsabilidad histórica que enfrentamos hoy y mañana que viva la pacificación del pueblo de méxico y que viva la secretaría de la defensa nacional y la guardia nacional hombres y mujeres del pueblo uniformados es cuanto muchas gracias gracias senadora una vez que hemos concluido con las intervenciones acordadas para la discusión en lo general solicito a la secretaría que consulte en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general por favor secretaria con gusto senadora presidenta como lo indicas consulto a la asamblea a ambas comisiones integrantes de ambas comisiones si consideran que el asunto el dictamen está suficientemente discutido por favor quienes estén por la afirmativa a favor de levantar la mano quienes estén por la negativa abstenciones se considera suficientemente discutido senadora presidenta informo a la asamblea que las juntas directivas de estas comisiones tienen el registro de reservas de las senadoras y de los senadores tienen damos lectura a la reserva por favor si por favor se da lectura nada más digo lo pongo los grupos parlamentarios han acordado que las reservas registradas serán presentadas y tramitadas ante el pleno del senado sin embargo pidieron que se dijeran cuáles eran por favor secretaria doy lectura para su conocimiento de las reservas presentadas aunque se turnarán al pleno el senador Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara de Morena reserva el artículo 73 artículo 3 transitorio tiene dos propuestas la senadora Claudia Edida Naya Mota del Partido Revolucionario Institucional en el artículo 32 y artículo 76 el senador Marco Cortés Mendoza del Partido Acción Nacional Reserva en el artículo 89 artículo 129 artículo 4 transitorio artículo 6 transitorio tiene dos propuestas de la senadora Cintia López Castro del Partido Revolucionario Institucional reserva en el artículo 16 dos propuestas en el artículo 21 asimismo en el artículo 32 dos propuestas en el artículo 73 el artículo 78 82 dos propuestas en el artículo 89 también también reserva en el 123 y 129 y en el artículo cuarto transitorio también estas presidencias tienen solicitud de reserva por parte de la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón del Partido Acción Nacional en el artículo 13 artículo 76 78 y 89 artículo 89 artículo 129 y artículo sexto transitorio asimismo del senador Ricardo Anaya Cortés del Partido Acción Nacional el artículo 13 dos propuestas en el artículo 21 en el artículo 73 y 89 así como el 76 78 y 89 del senador Gustavo Sánchez Vázquez del Partido Acción Nacional artículo 21 tiene dos propuestas de reserva en el artículo 73 y 89 también artículo cuarto transitorio y artículo sexto transitorio y finalmente estas presidencias cuentan con reserva presentada por el senador Luis Donaldo Colosio Riojas del Movimiento Ciudadano se reserva el artículo 13 21 73 89 129 y transitorio segundo cuarto y séptimo es cuanto senadora presidenta muchas gracias al inicio de esta reunión dimos cuenta del acuerdo de las juntas directivas para la discusión de este asunto en virtud de que esta propuesta de los grupos parlamentarios modifica ese acuerdo le pido a la secretaria que consulte a la asamblea en votación económica se autoriza que las reservas se desahoguen en el pleno y por lo tanto recojamos la votación en lo general y en lo particular en un solo acto por favor secretaria con gusto presidenta consulto a la asamblea en votación económica se autoriza que las reservas se tramiten directamente en la discusión del pleno así que les pido que quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano quienes estén por la negativa favor de manifestarlo levantando la mano abstenciones se autoriza senadora presidenta muchas gracias por lo tanto proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 13 16 21 32 55 73 76 78 82 89 123 y 129 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en materia de guardia nacional en sus términos con gusto senadora presidenta voy a pedirles el sentido de su votación de manera nominal inicio por la comisión de puntos constitucionales así que les pediría que al escuchar su nombre manifiesten el sentido de su voto senadora Ernestina Godoy Ramos a favor senador Oscar Cantón Cetina a favor senador Luis Alfonso Silva Romo a favor senador Ricardo Anaya Cortés en contra y anuncio voto particular senadora Claudia Edida Anaya Mota en contra y anuncio voto particular senadora Andrea Chávez Treviño porque la plataforma sentinela de Maru Campos no funciona y no sirve para nada a favor senador Javier Corral jurado senadora Almanay González Hernández senadora Anaí senadora senador Adán Augusto López Hernández senador Moisés Ignacio Mier Velasco senador Saúl Monreal Ávila a favor senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla senador Marco Cortés en contra en contra con voto particular senadora Verónica Rodríguez Hernández no vino senador Pablo Ángulo Briseño senador Alejandro González Yañez con la certeza con la certeza y convicción de que habrá más seguridad y paz para el pueblo de México Gonzalo Yañez a favor de la reforma a la Guardia Nacional y anuncio voto particular de acuerdo gracias senador senadora Lisset Sánchez García a favor y anuncio voto particular senadora Juanita Guerra Mena por justicia y paz en México a favor de la Guardia Nacional senador Luis Donaldo Colosio Riojas anuncio voto en contra y voto particular senadora presidenta informarte que contamos en la comisión de puntos constitucionales con 12 votos a favor cuatro en contra y procedo a tomar la votación de la comisión de estudios legislativos nuevamente conforme escuchen su nombre a favor de manifestar el sentido de su voto y pediría en el salón si nos permiten guardando silencio para concluir la votación estamos en votación senadora Minerva Citlal y Hernández Mora la de la voz a favor senador Enrique Insunza Cáceres a favor senadora Claudia Edith Anaya Mota en contra y anuncio voto particular senadora Azacil de León Villar senador Alejandro Esquerver Dugo senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara seguro que habrá más seguridad humana en el país y más paz a favor animadamente gracias senador 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 Miguel Pavel Jarero Velásquez senadora Marta Lucía Michel Camarena a favor del dictamen por la pacificación de nuestro país y anuncio un voto particular de acuerdo senador Alejandro Murat Hinojosa gracias senador senadora Fernández senador Ricardo Anaya Cortés a favor perdón en contra en contra perfecto me estaba distrayendo bravo bravo senador eso queda registrado el sentido de su voto senador a favor como queda ya había votado en contra para hecho señora presidenta bueno queda registrado su voto queda registrado el sentido de su voto senador senadora Mayuli Latifa Martínez Simón en contra anuncio voto particular de acuerdo pensé que no lo lograremos tan fácil senador Gustavo Sánchez Vázquez en contra por favor estamos en votación en contra anunciando voto particular senadora Cintia Iliana López Castro senador Gualdo Fernández González a favor senadora Giovanna Bañuelos de la Torre a favor senadora Alejandra Barrales Magdaleno voto en contra y anuncio mi me reservo mi perdón mi voto particular para mañana de acuerdo senadora presidenta senadora Anaí si queda registrado tu voto compañero les pedimos silencio en la sala para poder concretar la reunión compañeros compañeras senadora presidenta te informo en la comisión de estudios legislativos 13 votos a favor 6 en contra en consecuencia queda aprobado en lo general y en lo particular el dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales y de estudios legislativos que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 13 16 21 32 55 73 76 78 82 89 123 y 129 de la constitución política de los estados unidos mexicanos en materia de guardia nacional queda aprobado les informo les informo que el personal técnico de las comisiones dictaminadoras están recogiendo las firmas que avalan el sentido de su voto les agradecemos que nos ayuden plasmando la misma en cumplimiento del artículo 192 del reglamento del senado remítase a la mesa directiva junto con los documentos correspondientes para su trámite también hago del conocimiento de esta asamblea que a lo largo de esta reunión se recibieron los siguientes votos particulares del senador Ricardo Anaya Cortés de la senadora Alejandra Barrales Magdaleno del senador Marco Cortés Mendoza de la senadora Verónica Rodríguez Hernández del senador Gustavo Sánchez Vázquez de la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón dos de la senadora Claudia Edith Anaya Mota del senador Pablo Angulo Briseño y del senador Luis Donaldo Colosio Riojas Estos votos particulares así como las reservas recibidas se integrarán al expediente y serán remitidos junto con el dictamen a la mesa directiva para su publicación en la Gaceta Parlamentaria Una vez que se han agotado los asuntos del orden del día siendo las 20 horas con 37 minutos del 23 de septiembre de 2024 se concluye esta reunión de las comisiones unidas de puntos constitucionales y de estudios legislativos felicidades al pueblo de México muchas gracias Por acuerdo de los grupos parlamentarios se decidió que las reservas serían procesadas en el pleno del salón de sesiones de la Cámara de Diputados esto así se ha acordado por parte de las fuerzas políticas de igual a de los grupos debutantes la Cámara en la Cámara úp Balance